Pues empezamos un poquito, ¿vale? Pues en primer lugar, bueno, yo me presento, algunos ya me conoceréis porque si habéis entrado en vía web al WhatsApp, pues el contacto me llegaba a mí y yo os habré contestado. Normalmente os doy la bienvenida y yo os meto para el grupo. Y nada, yo soy, os explico un poco mi historia. Yo empecé a jugar cuando tenía unos 14 años, ¿vale? En el 95. Yo fui de esas primeras jornadas de chavalillos que se enganchan a los juegos desde el principio. Yo y mis colegas, que ya te digo, éramos bastante pequeñillos, empezamos a darle muy duro. Nos gustó muchísimo. De hecho, yo no conocía a Tolkien, no conocía a El Señor de los Anillos, no conocía a La Tierra Media, no conocía nada. Y el juego pues no flipó. A partir de ahí, pues claro, ya me deí los libros, me metí en el mundillo y hasta el día de hoy que soy un flipado. Claro, esto antes de las pelis, bueno, no era, era popular pero no tanto, ¿no? Total, que empezamos a jugar y cuando, sobre el año 98 o así, después de que salían varias expansiones, yo me retiré, dejé de jugar cuando salió La Mano Blanca. La Mano Blanca no llegué ni a jugarla, ni me compré ni una sola carta. Sí que recuerdo que salieron sobres y tal, pero no me pillé nada. Desconecté el juego, no existía internet, se fue un poco todo el hype bajó. En mi pueblo pues ya no jugaba casi nadie y nada, lo abandoné. No existía internet, no tenía con qué jugar, lo abandoné. Y yo era bastante fan, o sea, me jodió, tenía mis álbums ahí con las colecciones que había podido hacer. Y nada, lo abandoné, empecé la adolescencia a beber, me metí en el mundo de la música y tal, desconecté totalmente. Y en el año 2010 me pasó un poco lo que os ha pasado a muchos por lo que decís al entrar. Me pasó que, bueno, pues que rescaté ahí ese álbum de cartas recordando el juego, qué guayera, qué pena que se desapareció. Pero, bueno, me dio la nostalgia, me metí en internet y di con el foro. Antes de que existiera esta web y WhatsApp y tal, pues está el foro. Me metí, descubrí que había un foro, me quedé flipado de que realmente había mucha actividad. Y lo primero que hice fue acabarme, pues, contra la sombra, que no me la había acabado. Empecé a interesarme por el mundillo que pasaba y me pasó lo que a vosotros. O sea, me pasó que yo no había jugado con servidores en la vida, que no conocía Mano Blanca tampoco. El barro no sabía ni que existía. Bueno, me pasó que de repente el juego había evolucionado y yo ni me había enterado. Así que me puse en 2010 ahí a tope, pues, empecé a aprender un poquito cómo iba el renegado, un poquito cómo iban los servidores. Y poquito a poco, pues, me fui de nuevo metiendo en el juego. Conociendo barajas, me di cuenta que existía el cyborg, barajas súper potentes, que habían jugadores que habían desarrollado el juego a un nivel ya táctico súper loco, ¿no? Comparado con cómo jugábamos de chavales. Y desde 2010 hasta ahora, pues, poco a poco he ido evolucionando y cada vez aprendiendo más cosas, más trucos. No se acaba nunca. Y aquí estamos ahora. Hace más o menos un año o así, el GCCG estaba caído, no existía ni siquiera. Las personas que lo llevaban lo abandonaron porque no había mucha actividad. Y conseguí cogerlo, conseguí contactar con la persona que lo llevaba. Lo pusimos en un server, me puse con Mordakai, con Manuel, con Fernando, con César, bueno, con gente de todos lados. Cada uno hizo una pequeña aportación de lo que pudo, con Antonio Remullin, que tenía el dominio del foro, y montamos la web. Nos pusimos con la web y pensamos que tenía que haber, pues, un grueso importante de jugadores que no sabíamos dónde estaban ni que era de ellos. Nosotros hacíamos quedadas desde el 2000, yo iba a quedar desde el 2013, y sí que éramos jugadores, pero parecía como que, por lo que decía Mark, que es el dueño de Amazon, decía, ostras, pues, nos compra gente de, mucha gente de todos lados y recibo payidos constantemente y tal. Y, claro, eso yo le preguntaba a Mark, pero ¿hay jugadores por ahí que no vienen a las quedadas, que no sabemos dónde están, que no participan en el foro y tal? Dice, sí, hay comunidades pequeñas, gente que juega entre ellos. Y entonces, pues, fue un poco la motivación por, vamos a crear un grupo de WhatsApp, empezamos siendo 20 o 30, que éramos los de las quedadas, los que nos conocíamos, los que quedábamos de este juego. Empezamos a intentar traer a la gente que estaba por ahí desperdigada, ¿no? Hacia un grupo, a través de la web, también pudimos traerlos al grupo y poco a poco, pues, todo va llegando. Y estamos intentando, pues, que la gente que, pues, que era como yo y Álvaro, creo que también, ahora os contará a él, pues, que pudiera de nuevo volver al juego y, ¿no? Una boya, un punto ahí en el mar donde poder ir a disfrutar de esto. Así que montamos la web, lo teníamos para lente y ahora, pues, aquí estamos. Nos dimos cuenta que, que sí, la gente llegaba y tal, pero había mucha gente que no sabía jugar, que había empezado coleccionando, que le faltaban cartas, tal, y que la gente quería jugar. Y muchos no lo hacían o porque lo veían muy complicado, porque en su día no tenían con quién jugar. Por varias cosas de la vida, pues, la gente no daba el paso y por eso hemos querido tomar la iniciativa un poco de, pues, de a ver quién se quería venir aquí y empezar a explicar. Y dicho esto un poco, para que me conozcáis, pues, ahora que Álvaro os cuente un poco su experiencia y yo creo que también os podréis reflejar. Adelante, Mordakai. Muy buenas a todos, espero que se me escuche. Os cuento, mi vida en el juego es bastante parecida a la de todo y, en realidad, empecé también en el año 95, el fin de semana que salió, un viernes. Me acuerdo perfectamente que nos escapamos antes de clase para poder ir a la tienda y ser los primeros en comprar los sobres de juego. Nosotros sí que conocíamos de mi grupito el señor de los anillos porque jugábamos a juego de rol y eso. El caso es que, bueno, estuve metido en un juego, pues, prácticamente hasta que murió, que fue con la mano blanca porque el Balrog no llegó a publicarse en España. Y en el grupo seguimos jugando un poquito más hasta alrededor de 2002, 2003, más o menos, que lo abandonamos un poco por pereza. También yo me separé geográficamente de mi grupo de juego y entre ellos tampoco, yo era un poco el que les pinchaba a jugar. Entonces, quedó ahí en suspenso. Y, igual que Cody, de repente un día me dio ahí el escozor viendo las cartas y me puse a mirar por internet y dije, a ver, ¿qué hay? Y fue, pues, más o menos lo mismo. Encontré el foro, encontré que justo dos días antes acababan de postear la quedada para el campeonato del mundo del 2013 en Barcelona. Y tenía, faltaba todavía como 5 o 6 meses. Y entonces, pues, ya cogía mi grupo de juego y le dije, oye, chicos. Pues, pues, más o menos de los otros, ¿eh? Sí, Sarma. Sí, Sarma. Sí, Sarma. Sí, ahí está. Ahora mejor, ¿no? Creo que lo he muteado yo. Bueno, perdona, te he muteado porque eres acoplado por todos lados. Escríbeme cuando tengas arreglado, ¿vale? Perdona, sigue Álvaro. Bueno, es bueno que la gente no quiere jugar, ¿eh? Pero, bueno, el caso, que volvimos a entrar en 2013 y es un poco lo que decías tú, después del juego a nivel muy superior al que jugábamos nosotros, que era básicamente... He cambiado el mazo, sí, ahora llevo Orcris en vez de grande, ¿sabes? Este era el gran campeonatías, ¿no? Y el juego este ahora tiene mucho más nivel, ¿no? Así que, nada, pues aquí estamos y encantados de recibiros porque al final más jugadores lo que aporta es más riqueza a la comunidad, que es lo que nos interesa, porque nosotros ya nos conocemos y al final casi casi con mirarle la cara al otro ya sabes que Baraja te va a jugar. Así que lo importante es que esto aumente, que veáis que sí, que efectivamente, cuando te toca un rival duro que lleva 20 años jugando el juego pues te va a pasar la apisonadora por encima, pero hay mucha gente con la que empezar a jugar, pasar un rato fantástico, ir cogiendo ese nivel que al final se puede llegar. No hay que preocuparse por eso. El juego tiene su intríngulis es completamente respecto a otros juegos de cartas, pero vamos yo lo veo mucho más satisfactorio que muchos otros que he jugado. Vale, perfecto. ¿Ya estás, Álvaro? Sí, 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 dale, todo tuyo. Genial, me identifico. Bueno, pues a ver, yo sé que queréis meteros al trapo a jugar, ¿vale? ¿Crees que...? Seguro que queréis ir a saco. Vamos a ir, ¿vale? Dame cinco minutos porque me gustaría un poco iniciaros en en las cartas y las ampliaciones que tiene el juego porque por el por WhatsApp, pues hemos visto muchas preguntas que a veces son de de que falta un un contexto más general, ¿no? De entender del principio al final lo que es el juego, ¿no? Que si recursos de minion, de héroe que si renegado que si alineaciones tal y creo que estaría bien para que no os liéis que rápidamente os exponga cuáles son las posibilidades que te da el juego, ¿vale? Un poquito los tipos de cartas que hay y las ampliaciones. Las repasamos rápido, ¿vale? Y así cuando entremos en el juego ya por lo menos os suelen. Pues sin matilación venga, me voy a GTCG me voy a una mesa de dos jugadores esta, por ejemplo y iros metiendo todos. Para meteros clicáis hacéis clic ahí y luego botón derecho hacéis Play of Watch. Bueno, se ha metido... Vale, perfecto. Perdona ¿Se me oye, Cody? Se oye no sé quién eres pero se te oye. ¿Por quién? Bueno, Pedro Antonio para todos. ¿Qué tal? Es que, claro es que yo he abierto o sea, yo ahora te estoy viendo a ti la pantalla de de CCG pero es que lo tengo abierto en otro lado entonces no sé si el otro lo cierro si te voy a ver aquí y aparte no me aparece toda la pantalla sino que me aparece una pantallita algo más pequeña o sea, te veo bien pero claro si yo me salgo y en 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 GCCG o sea si se me ve más grande toda la pantalla del ordenador entonces no sé dónde seguirte sea aquí vale sigue o en el otro o sea lo mejor es que me sigas bueno, que me sigáis aquí en la transmisión en vivo de Discord en realidad es que es algo opcional o sea, cuando yo juego una carta en GCCG cuando yo pongo este escudo por aquí vale y yo os estoy explicando a lo mejor luego os pongo la capa éfica os estoy explicando la capa éfica y vosotros con el ratón os podéis poner aquí y leer esa carta que yo que sé que queréis revisarla mirarla mejor a lo mejor yo no estoy hablando de esta pero podéis ir tocando por eso lo decía pero no es necesario que vayáis a GCCG vale si vais pues seguís mirando también es un poco difícil seguirle también la transmisión y a la vez de GCCG eso es si tenéis dos pantallas o una cosa la hacéis con el móvil y otra la ordena no, entonces centraos en vale centraos en la transmisión vale entonces vale voy a hacer una cosa antes vale me voy a pasar por aquí por la web y así también aprendéis un poco dónde están las cosas os voy a enseñar un poco todas las colecciones que hay vale solo son siete voy a pasar súper rápido cinco minutos vale aquí si te vas a la sección de cartas buscador muchas veces preguntáis por el whatsapp y cuáles son las fijas que aparecen en no sé qué colección pues este buscador os sirve por ejemplo si quieres ver las fijas de los magos vale eliges ampliación los magos y en rareza pones fija vale es una manera porque sé que muchas veces son preguntas recurrentes o cuáles son las raras de no sé qué esta es rara esta no es rara pues las tenéis aquí si ponéis aquí rara os salen todas las raras vale esto es un poco para que sepáis moveros por aquí dicho esto me gustaría explicaros ahora las ampliaciones que hay así en plan rápido vale los magos yo creo que la conocéis todos fue la primera que salió y básicamente es para que tú juegues como mago tú eres un mago que juega bueno puedes jugar contra otro mago o lo que tú quieras tú eres un mago uno de los cinco vale puede ser o alatar o gandhal rodagas palando saruman vale y el objetivo es pues llevar personajes héroes por la tierra media por lugares de héroes de la tierra media para conseguir recursos de héroes vale entonces tened los los personajes que ya los conocéis vale casi todos los personajes de héroes son de esta ampliación luego hay algunos de otras ahora os seguimos viendo los recursos vale que son las típicas ocres que decimos que básicamente son objetos facciones aliados y sucesos y alguna cosita más vale para que sepáis ese tipo de cartas luego las apresidades que básicamente son para complicarle al oponente que juegue sus recursos los lugares vale que son o sea hay bastantes lugares repartidos por la tierra media para jugar los recursos que que tengas en mano luego lo veremos vale y las regiones las regiones muchos hacen la pregunta de que si sirven que si no que si cuanta guardo para jugar las regiones no sirven para nada o sea no hace falta que ni que las saquéis de la caja no sirven absolutamente para nada vale porque el movimiento se hace mirando el mapa entonces si las queréis conexionar yo las tengo coleccionadas en el carpesano pero creo que las guardé en su día y no las he vuelto a ver vale siguiente ampliación que salió fue los dragones los dragones básicamente es una expansión de los magos para dar más recursos de héroes y más adversidades y algunos personajes y algunos lugares vale pero viene a expandir la temática de héroes sigues jugando como mago y con personajes héroes y tal vale lo que aporta cositas relacionadas con la temática de dragones luego está servidores de la oscuridad por el whatsapp se preguntaba si yo juego cartas de esta colección yo juego como servidor no o sea esto simplemente es una ampliación más igual que la de dragones que te extiende de nuevo si tú eres un jugador mago no tienes por qué ser mago para jugar estas cartas vale pero inicialmente cuando el juego salió salió mago luego dragones luego esta venía a extender a poner más cartas para un jugador mago que juega con héroes vale extendía tenía más recursos tenía más adversidades y añadió así dos conceptos importantes uno era el tema de los agentes vale que aparecieron los agentes que de momento no os compliquéis la vida no vamos a entrar en esto no es complicado de jugar es una mecánica más pero ya lo haremos más adelante vamos a centrarnos en el juego básico vale los agentes vienen a ser como adversidades que lo que intentan es complicarte bueno adversidades complicarte que el oponente juegue sus objetivos vale y luego salió algo importante también que fueron los lugares salieron muchos lugares de las profundidades vale aparte de los lugares que ya conocíamos en lugar de sacar 40.000 lugares más pues decidieron que no que de lugares ya está bien y que iban a añadir uy porque no salen ahora lo que hicieron fue bueno pusieron un par de lugares nuevos como esto todo colina de militaño o esto pero sobre todo lugares de las profundidades añadieron un tipo de movimiento que no era ni básico ni estándar que ya os lo explicaremos sino que ese movimiento por profundidades y básicamente venía a reflejar pues la realidad ¿no? de los sirvientes de Morgoth del Balrog de Sauron de esos lugares de las profundidades normalmente de malos para jugar cosas y bueno fue una nueva mecánica que añadieron después de estas mecánicas no se añadieron muchas más ¿vale? siguiente ampliación el ojo sin párpado aquí fue cuando a mí ya me rompieron los esquemas en su día porque de repente eran 400 y pico cartán nuevas no había conocimiento de barajas y tal pero bueno hoy en día se conocen muchas barajas buenísimas y es muy guay jugarlo ¿vale? esto porque destaca si tú o sea te dio la posibilidad de jugar como un espectro en lugar de ser un mago de repente tú podías jugar como un espectro o sea ser malo jugar como minion servidor todos son sinónimo la cuestión es que tú podías jugar como pues con un natgul por ejemplo uno de estos natgul es uno de estos espectros podría ser tu avatar en lugar de Gandalf o Saruman tú podías ser a Dunafel o a Korayl lo que quieras y las cartas de recursos que antes para héroes eran ocres ahora son azules ¿vale? estas azules son de recurso pero por ejemplo si abrimos esta buen lugar para esconderse realmente si solo exploradores gira al explorador para ganar un ataque contra su compañero esta carta tiene su igual en héroes que se llama ocultamiento ¿vale? entonces realmente es es una manera de jugar espectros tiene recursos para espectros y las adversidades que aparecen están más focalizadas para jugar contra espectros pero se pueden jugar contra héroes también entonces de repente las adversidades pasaban a poderse jugar contra héroes contra espectros indistintamente cuando tú te montas el mazo es cuando decides que quieres jugar pero por el hecho de que sea una ampliación en otra no quiere decir que se juegue contra uno contra otro y luego salieron lugares también los lugares básicamente son los mismos que los de héroes ¿vale? por ejemplo tiene bolsón cerrado son los mismos que héroes pero la versión de malo o sea si un héroe va a bolsón cerrado pues no tendrá ataque automático quiere decir que no tendrá complejidad para jugar las cosas en cambio si tú eres un jugador malo y vas a bolsón cerrado pues te caen hostias o sea la versión de lugar es diferente para uno bueno o uno malo y evidentemente los lugares de malo se juegan si tú eres malo ¿vale? esto es solo para que tengáis una idea general de lo que es el juego luego apareció contra la sombra contra la sombra viene a ser no es que sea una expansión del ojo sin párvado porque no lo es porque aquí pusieron cartas para héroes también pero claro héroes ya tenía tres expansiones ¿no? magos dragones y servidores dedicado a ellos y cuando salió Ojos sin párvado pues tenías pocas cartas y pocas estrategias pues esto vino a ser como la manera de expandir el juego de los malos sobre todo ¿vale? salieron salieron por ejemplo los mayas que son magos pero con adversidad salieron facciones nuevas salieron lugares que no habían salido por ejemplo en el Ojos sin párvado salieron muchos lugares pero no todos y en contra de las sombras se completaron o sea en contra de las sombras están todos esos lugares que no se habían todavía publicado como Edelon por ejemplo Puerto Grise Sin Ring ¿vale? es como una expansión luego salió la mano blanca la mano blanca venía a ser desde mi punto de vista o sea es una manera de jugar como mano renegada y yo creo que lo hicieron para que tú pudieras juntar para que tú puedas jugar recursos de héroes o de minion yo creo que lo hicieron para juntar los dos mundos en algún tipo de juego total juegas con un mago renegado tienes algunos recursos especiales que solo son de mago renegado que son estos verdes sigues teniendo recursos estos ocres que los puedes utilizar siendo un mago renegado también si eres un héroe sacaron algunos de servidores que lo puedes usar si eres un jugador héroe perdón un jugador servidor o si eres renegado y así ¿vale? no nos vamos a meter en esto porque ahora mismo es un follón ¿vale? que nos estalla el cráneo que no nos metemos solos para que sepáis un poco el todo y luego finalmente salió el balrok el balrok yo ni la conocí porque no llegó a España solo salió en inglés la tenemos aquí en español gracias a nuestro amigo Mordakai y su equipo que se pegaron un curro para traducirlo el balrok el balrok básicamente el objetivo era jugar con el balrok personaje solo puedes jugar con el balrok personaje antes podías ser un mago o un espectro o bueno poco más cuando tú juegas como balrok solo puedes llevar el avatar del balrok y tiene algunas propiedades algunas cositas y algunas básicamente jugar como minion porque utiliza los recursos de minion pero tiene otras estrategias ¿vale? dicho esto más que nada es para que os hagáis una idea de todo y aquí se acaba ¿vale? a partir de aquí bueno hay algunas cosas frikis pero esto es todo más que nada para que que estéis un poco ubicados si queréis hacer alguna pregunta sobre esto adelante si una preguntita yo no os voy a engañar es que yo nunca tuve las cartas y lo conocí por unos amiguetes entiendo que es como otros juegos de cartas en el que al final lo que es las ampliaciones hacen que puedas jugar un tipo de mazos o haces un tipo open o de tipo de tal o como lo soleis hacer bueno yo open no soy muy jugador en juego de cartas y no sé que quieres decir te lo pongo más fácil perdona vale tú estás obligado a tener siempre la baraja específica solo para una ampliación ¿puedes mezclar ampliaciones en tu propia baraja? vale es una buena pregunta tú puedes jugar con tú tienes que decir tu alineamiento ¿vale? en plan yo quiero jugar con un mazo de héroes ¿vale? de magos por ejemplo entonces aquí entra el reglamento de que si tú quieres un mazo de héroes y jugar como héroe pues tienes que jugar recursos bueno primero tú tienes que jugar personajes de estos azules que son los héroes después los recursos tienen que ser las ocres que son estos y cuando te muevas los lugares tienen que ser estos si tú juegas como héroe a partir de ahí puedes tener cartas de todas las ampliaciones de hecho si yo me voy al balrok ¿vale? a la ampliación del balrok pues se lo curraron y sacaron un personaje para héroe que es strider que es tranco ¿vale? o sea quiere decir en la última ampliación de todas sacaron un personaje que tú puedes jugar en una baraja de héroes cualquiera no sé si he contestado tu pregunta sí, sí no tienes limitación a la hora de crear tu propia baraja siempre y cuando seas un mago o un renegado o un servidor tú luego puedes mezclar las cartas que tú quieras siempre y cuando tengas el mismo alineamiento exacto que las cartas que vas a utilizar pero no tienes límite no, yo solo juego hasta la ampliación de tal yo solo tengo un mago de la ampliación de X no existe sé que en otro juego de Garka jugó un poquito a Magic en su día sé que está el tipo 1 el tipo 1 y medio el tipo 2 y tal esto no existe o sea todo el mundo juega con todo lo único que sí que hacemos en algunas quedadas es que hacemos algunos torneitos más light por ejemplo tenemos un torneo que es el solo héroes le llamamos ¿vale? y cuando jugamos el torneo solo héroes quiere decir que todos los jugadores tienen que tener alineamiento héroe ¿vale? tú puedes jugar con cualquier carta y cualquier ampliación pero los recursos tienen que ser de héroes los personajes de héroes lugares de héroes pero todos los que quieras y esto lo hacemos porque por ejemplo si vosotros algunos de vosotros queréis venir a la próxima quedada que estaría guay cuando se vaya la pandemia pues el viernes la primera partida es de esto entonces mola porque toda la gente está súper capacidad para jugarlo y no flipan hay gente que se mete nueva en el torneo general que se juega el sábado que es cuando cualquiera juega el alineamiento que quiera y tú si decides jugar héroes tienes que estar preparado para jugar contra héroes o contra renegado o contra servidores y eso es un poquito bastante más avanzado eso dentro de un tiempo está discapacitado pero ahora mismo a la gente se le hace un mundo hay gente que se mete por ejemplo a la Aster que no sé si anda por aquí se ha metido en el en el torneo y mira no conocen las cartas de servidores le juegan cosas rarísimas espectros y no sé qué y saurons y el tío está ahí dando el callo con su mazo de ebres es decir que que por valentía que no falte vale ¿queréis hacer alguna pregunta más sobre esto? sí ya aprovecho a hacer una pregunta mientras más avanzado sea digamos la expansión ¿se significa que también son mejores las cartas o no tiene nada que ver? mira esta pregunta te la va a contestar Mordakai si está atento que así se desapalanca estoy estoy atento aunque me habréis visto en redes hay varias veces que me ha estado por saco el ordenador pero bueno me he pasado al móvil y espero que escuchéis vamos a ver no necesariamente ¿vale? para hacerte una baja si quieres hacerte la baja más competitiva por ejemplo de magos centrándote en una zona determinada al final vas a acabar cogiendo cartas prácticamente de todas las ampliaciones es decir no es que sean mejores las de más adelante no es como Magic ¿no? que joe yo recuerdo hace 20 años cuando me compré cuatro sobre de eso que había un bicho que salía por uno blanco que era el Sabana Lions que era un 2-1 en vez de un 1-1 o sea la polla ¿sabes? y ahora empezó a jugar aquí por internet macho y por dos de manate sacas un 7-7 que hacen que historia o sea que evidentemente aquí hay lo que han evolucionado y todo lo último siempre es lo mejor en nuestro juego no en nuestro juego tienes cartas muy útiles dependiendo del tipo de baraja que quieras jugar no todas las cartas están en toda baraja ni mucho menos sí que es cierto que hay algunas que siempre están ¿vale? las cartas para acceder a Cyborg en Heroes por ejemplo anillos de humo o la hoja del árbol el lombotón está prácticamente simple ¿por qué? porque es una carta muy funcional muy buena que te salva el culo de muchas cosas un golpe arriesgado más tres contra un golpe pues casi siempre te la vas a encontrar esa es de la básica no ha habido cartas como esa en ampliaciones posteriores ¿vale? o sea que no necesariamente sí que es verdad que en el Balrog se nota que por ejemplo las cartas de héroes casi todas son muy muy buenas pero son muy muy buenas en la baraja adecuada ¿vale? esa que ha puesto Codier ahora mismo Lombotón Live esa carta es no sé si es la carta más cara del juego jugable digamos ¿no? pero pero si no está entre las más caras esa la primera vez que la miréis va a 50 pavos ¿por qué? porque acceder al Cyborg con una carta que te permite robar dos de Cyborg y meterla en el mazo es mucho más puente que cualquier otra cosa que haya que es girar el mago o usar una que solo te permite acceder con una o sea que esta sí es por decirlo mejor que la anterior pero pero no no tiene esa filosofía ¿vale? por ejemplo hay muchísimas cartas comunes muchísimas que van en todos los mazos por ejemplo una que llevamos casi todos es el río ¿vale? esta persia llevamos casi todos tres en el mazo ¿vale? porque es muy jodida luego otra típica que va casi a todos los mazos es esta el crepúsculo siempre van tres o sea fíjate que en un mazo llegas tres crepúsculos y hay tres ríos y son comunes ¿vale? luego yo que sé de recursos hay una que es maravillas explicadas esta es súper útil porque te permite quitar una adversidad permanente es la única carta que bueno no es la única pero es de las únicas que te lo permiten hacer y también es común y luego hay pues la que ha dicho Álvaro que es long bottom leave ¿vale? oja de vallelarco traducida que vale un pastón y que también van todos los mazos o sea a veces las mejores cartas son comunes y a veces y a veces son raras pero en este juego es muy por mazo o sea hay cartas que nadie las usaba para nada en plan que mierda cartas esta que la uso para calzar aquí el armario y de repente uno se inventó un mazo donde esa carta tiene cabida y utilidad y lleva tres y de repente hostia esta carta que no se veía para nada y ahora sirve sí en ese mazo sí y luego hay cartas carísimas ¿vale? os voy a enseñar alguna que podría ser Itangas despierto ¿vale? que es una contra las sombras una R1 no es que sea carísima porque este juego no es carísimo pero igual vale no sé 25-30 euros y no la he visto jugar yo no la he visto jugar nunca así que a comazo la lleva pero esta es más por coleccionismo por rareza o sea que ay claro claro perdona es que ese es el asunto o sea lo yo que soy un poquito coleccionista de Tolkien se me oye bien ¿verdad? es que ¿se me oye? perfecto vale que claro yo me tengo por coleccionista de Tolkien desde libro pegatina vamos lo que me eches hombre dentro del poco dinero que manejo pero lo que yo estoy lo que me acabáis de decir es eso olvídate de que si rara de que si porque yo las primeras que compré del mago primero ya vi lo de las negras y las azules ahora veo que yo me puedo ir a un torneo perfectamente con las azules que queda igual que o sea que y luego claro en el apéndice del mago ayuda a listar yo me acuerdo que me volví loco con hice en un sobrecito metí las raras las infrecuentes no sé qué y ahora veo que bueno que es una chorrada que para jugar lo que estáis diciendo que un un suceso breve y que si igual vale una pasta pero es normal para jugar tampoco o sea debemos diferenciar coleccionismo de cualquier carta por lo que veo o sea que yo me puedo ir a un torneo con las azules de magos y tan tranquilo bueno y de hecho estamos haciendo un bueno Mordakai y compañías se están currando bueno y otros del grupo una edición del barroque en castellano que son que la vamos a imprimir y son todo proxies proxies quiere decir que es entre comillas con todo respeto una fotocopia y son aceptadas y en los torneos por ejemplo hay mucha gente que lleva una carta y dentro se la imprimió en casa y la metió ahí como sea long bottom leaf que es la cara y es que da igual en un torneo lo único que nos importa es que la gente tenga ganas de jugar y punto y se tolera los proxies y todo siempre un mínimo de calidad a veces incluso he visto algún papelito que pone asesino no pasa nada hay que distinguir el coleccionismo que eso está guay meterlos ahí a tope y acabaron las colecciones y jugar esta historia o sea jugar da igual que sea rara, infrecuente lo que sea son dos cosas diferentes de hecho para jugar ahora le estamos dando muchísimo al online yo tengo mis cartas ahí o sea las tengo hace ocho meses que no saco una baraja del armario pero si es que no tengo que jugar físico enséñalo enséñalo coli enséñalo eso creo que debería de pensarlo lo de a mi me pone como un dinero cuando yo entro como polkien me pone que tengo ahí un dinerito ese dinerito es para comprar cartas y jugar online y perdonad porque no tengo ni puta idea de lo online luego lo explico porque me tendría que salir de la mesa y luego volver a entrar bueno te lo digo rápido o sea en el juego online tú puedes jugar con o sea tú tienes todas las cartas disponibles ¿vale? pero todas tú tienes todas disponibles pero tiene algo digamos para que sea un poco gracioso tú puedes comprar sobres la plataforma con el dinero que tiene que tienen un un precio tú lo compras y te sale me ha salido no sé qué y simplemente esa carta que está como más oscurita se ilumina como que pasas a tenerla pero para jugar no necesitas tenerla simplemente es un coleccionismo virtual que no sirve de nada para jugar vale vale de hecho luego si quieres me lo recuerdas y te enseño un poco como comprar sobres y tal y para qué sirve vale ¿tienes alguna pregunta más o nos metemos al lío? si no digo nada nos metemos al lío yo tengo una es muy intuitivo es muy intuitivo perdón yo solo tengo una duda esto esto como como he visto en otros casos a lo mejor porque es que de verdad estoy flipando me está pareciendo una pasada como lo estáis explicando sí y no sé si lo estaréis grabando para poder después revisarlo o algo o sí lo estamos grabando y si no hay ningún desastre espero que no se rompa que no se cuelgue y lo podamos subir seguro que Mordakai con gusto que es el crack del canal seguro que lo sube pues mira que Lugataros dé cuatro hijos a cada uno yo con dos ya tengo bastante muchas gracias venga seguimos Mordakai ¿quieres añadir algo? nada nada Cody lo estás haciendo fenomenal tío gracias es mi primer streaming perdóname que si no lo explico yo sí que tengo una preguntilla más estaba mirando un poco las cartas que aparecen en la web y las promocionales por lo que veo no están todas las que hay por ejemplo el ratero en alemán no está que es una carta promocional mira vamos a verlo en promos alemanas el ratero el ratero pues primero que ni siquiera no sé si es promocional o no y si no está aquí pues no lo sé pero bueno esto si quieres envíame un privado o algo y lo podemos mirar de poner tranquilamente esta base de datos yo la saqué la saqué del GCCG o sea que si no está aquí es porque seguramente tampoco está en el GCCG pero bueno en fin se me había comentado las promos a las que dices y aprovecho aparte de las ampliaciones están las promos que fueron cartas a veces se queda un poco pillado es muy sencillo con cada ampliación pues hacían unas promocionales para fomentar un poquito el juego y entonces hay algunas promociones que salieron con la colección de los magos hay otras por ejemplo con los magos salió esta de aquí la flecha negra salió esta de aquí furia de la corona de hierro salió la corona de hierro esta de aquí abajo y salió en Ikebriques ¿vale? cuando te acababa la cole o sea cuando tú te acababa la cole enviabas una carta a Jockey Internacional que era quien lo editaba en España y te enviaban esas cuatro por correo a tu casa esa era la manera de adquirirlas luego por ejemplo cuando salió la de los magos en borde azul cuando sacaron el limitado sacaron esta gordo vulguer o sea que era un hobby esta carta la vais a ver en todas las barajas de Hobbits porque es brutal y es una promocional no tiene no es cara pero pero por más sobres que te compren no la vas a obtener luego por ejemplo o sea no es tema coleccionismo perdona no es tema coleccionismo es que es potente para jugar las dos cosas bueno como coleccionismo no es caro la podéis conseguir fácilmente bueno potente es igual de potente que que llevará que otras es decir al final potente potente no es como magic hay un black lotus y todo el mundo ya uno y lo parte o sea aquí ninguna carta por sí sola te va a hacer ganar una partida en la vida esto es es construirte un mazo pensarlo bien probarlo pues ahora me quito este me pongo el gordo pues ahora me quito no sé qué tal y si probando y son estrategias que en combinación hacen buenos los mazos una carta por sí no conozco ninguna carta que te gana partidas bueno la cuestión es que volviendo a las promos rápido pues en dragones sacaron llamas iracundas y alguna más para el ojo sin párpado dardo mortífero esta no lo sé la piedra larga la sacaron solo en inglés esta carta por ejemplo realmente piedra larga no existe en castellano se llama solo está en inglés y es de arkansas si queréis obtener esta por ejemplo que es bastante jugada en un mazo de minion es una promocional que se dio en el ojo sin párpado esta h de aquí abajo indica que es del ojo sin párpado y esta corona indica que es una promocional se puede conseguir fácilmente esta en mazo y esta la podéis conseguir y dicho esto si quieres aprovechar para preguntar algo más con todo esto colecciones ampliaciones y tal adelante y si no nos metemos un servidor ¿un servidor puede utilizar los recursos de mago? ¿un jugador servidor? si es aquel que se declara como que él va a jugar como un espectro o como sauron vale pero esto no quiero liaros la cuestión es que cuando tú decides jugar como servidor como minion que es un un equivalente tú vas a jugar con un espectro y cuando tú decides ese alineamiento que quieres con un espectro solo puedes utilizar recursos de servidores o minion que es lo mismo y esos recursos son estos que están en azul estos que veis aquí estos son recursos de minion que fijaros que son diferentes de color negro las adversidades vale entonces si tú quieres jugar como servidor tus recursos tienen que ser de este color y si tú quieres jugar como héroe tus recursos tienen que ser así o crees un comentario Kodi ambos alineamientos pueden meter objetos del contrario pero no les darán punto bueno eso es verdad pero yo creo que pero ahora que aprendan que cada uno con su color si yo creo que ahora si pero tranquilo que siempre hay excepciones y trucazos pero en norma general el 99,9% de las cartas son así o sea de las barajas ¿tienes límite de número de cartas en baraja? vale esto también se ha preguntado bastante en la construcción del mazo vale os explico rápido normalmente un mazo competitivo o da igual que no sea competitivo pero un mazo donde tú quieras hacer una estrategia y rezar porque esa estrategia se lleve a cabo por ejemplo si tú quieres jugar con a ver alguna carta que se use vale si tú quieres jugar por ejemplo en una zona donde juegues los enanos de estos enanos de aquí y Bill el Pony y no sé qué que se juegan por una zona vale cuantas más cartas tengas en el mazo menos probabilidad hay de que la robes entonces la gracia es tener el mínimo de cartas que te permite el mazo que son 30 tú puedes tener hasta 100 si quieres vale 100 recursos y 100 apresiales pero si tú pones 100 recursos 100 apresiales si te pones 3 bloqueos y tu estrategia está pensada en esta carta de aquí que son los bloqueos para mí es muy importante esta carta pues tienes 3 entre 200 cartas es que no te va a salir entonces la manera de que por probabilidad te aparezca lo que tú quieres lo que tienes pensado es jugar 30-30 por ejemplo esta que es el ocultamiento si tú tienes una baraja de hobbits que son todos exploradores esta carta la usan mucho para cancelar un ataque contra una compañía donde hay un explorador luego os explico cómo funciona la cuestión es que si tú tienes muchas cartas en el mazo pues esta en cuestión es complicado que te salga y tus hobbits pues van a ser carne de lo que se le tiren entonces si tú por ejemplo piensas en llevar hobbits pues llevarás ahora os digo las cantidades que se pueden poner tú puedes poner 3 cartas que no sean únicas y una carta que sea única en la baraja ¿vale? y mago una carta única esta de aquí pero voy a poner en castellano ¿vale? una carta única venga esta veo a nidas esta carta tú solo puedes llevar una en el mazo ¿vale? la facción de los veo a nidas solo hay uno o sea los convences una vez y ya está no puedes convencer a lo peor ni las tres veces porque no tiene sentido entonces es única por ejemplo un personaje también es único o sea en Bilbo hay uno no te puedes poner 3 en el mazo o sea no puedes jugar 3 Bilbo en la partida bueno no me estoy explicando muy bien con eso la cuestión es que las únicas solo puedes llevar una en el mazo y las que no sean únicas como esta por ejemplo puedes llevar 3 en el mazo y en total lo ideal es tener 30 recursos y 30 adversidades además de algunos personajes ok mínimo 30-30 y máximo tu estrategia si pero ya te digo casi todos los mazos que vais a ver publicados todos son 30-30 y lugares ah bueno lugares siempre todos que yo todavía me lío lugares siempre todos porque el acceso a la baraja de lugares siempre es totalmente selectivo tú vas buscas el lugar al que te quieres mover y lo pones con lo cual siempre es mejor llevar todos los lugares aunque tu mazo al final vas a tener claro que quieres mover a B, C, D y E luego resulta que te enfrentas contra un mazo que te fastidia esa zona pues lo que sea porque te lo llena de unas adversidades que te va a hacer imposible jugar ahí porque viene a pegarte a esos sitios son cosas ya más avanzadas pero bueno y dices joder yo necesito necesito improvisar pues para eso llevas todos los lugares no te ocupas sitio no sí, sí mazo lugares siempre todos y ya está porque a lo mejor resulta que el oponente te está jugando en la misma facción que tienes tú o lo que sea ¿sabes? siempre 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 llevarlos todos que no ocupas sitio ¿alguna cosilla más? bueno como no digo nada entiendo que no ¿vale? pues venga vamos a GCDG no os preocupéis hemos avanzado incluso cosas que queremos explicar ahora las vamos a explicar despacio ¿vale? sí hay una cosa que ya sabes que mi conexión es un poco mierda y me echo el fuego ya intento entrar a la mesa donde está todo cristo y no me deja o sea que desgraciadamente tienes que salir tío y salimos uy tú es para afuera venga tú es para esto otra vez tú es para afuera oye mira espera aprovecho que estoy fuera ¿vale? que esté viendo mi pantalla os enseño rápido lo de comprar sobres ¿vale? botón derecho show head collection ¿vale? aquí se da yo tengo bastantes cartas ya pero las que están en este color oscurito es que yo digamos que no la tengo yo la puedo poner en un mazo el Mayorn pero digamos que no la tengo virtualmente entonces puedo hacer una cosa botón derecho ¿vale? y comprar el Mayorn en este caso a Marcos ¿vale? es todo esto virtual es una flipada hasta aquí pues me he gastado cuatro dólares de estos que tengo aquí que me quedan 62 y me he comprado un Mayorn también puede botón derecho show head products ¿vale? te parecen aquí como si quiesesas comprar sobre virtualmente pues me voy a comprar un sobre mira un starter no un sobre de los magos por ahí y virtualmente pues me hace lo compro y estas serían las cartas que me salen y al momento que te sale pues estas cartas pasan a estar iluminadas en tu colección ¿vale? solo si mi padre sois una fricada dicho esto pues os tenéis que salir porque alguien se ha metido en mi lugar sí efectivamente es lo que iba a decir Folken se ha metido en mi lugar no muy rápido sí perdón dime culpa mía culpa mía culpa mía el jugador Folken por favor que le dé con el botón derecho ahí a la mesa y que busque la opción aceptar resultado o declarar empate ahí está vale vamos a entrar primero todo y yo ¿vale? y y ahora todos los demás y ahora ya podéis sentar vosotros vale esto es lógico o sea si queremos jugar yo contra Álvaro pues nosotros dos primeros nos sentamos en la mesa y luego señalan los demás si alguien lo hace antes pues es como si esas dos otras personas quisieran jugar ¿vale? entonces os voy a enseñar un poquito lo que estamos viendo aquí cuando tú abres esto te pone aquí unas pilas las pilas estas de la derecha son las de Álvaro son las de Mordakai ¿vale? las pilas de la izquierda son las mías ¿vale? por ejemplo el cyborg lo voy a apartar porque de momento no lo vamos a usar entonces tengo una pila que es el pool ¿vale? lo voy a enseñar le voy a botón derecho look el pool son esas cartas que yo voy a utilizar para empezar la partida o sea cuando yo empiece la partida tendré unos personajes iniciales que harán cosas y se moverán y tal estos van en el pool ¿vale? perdona Cody dime perdona deberíamos de estar viendo algo en el cgcg este gccg porque yo yo lo que veo es lo que has mostrado antes no estoy viendo lo que proyectas en en discord o sea en discord se está viendo por ejemplo en discord se está viendo tu pantalla pero no sé el resto yo en el cgccg veo las mesas pero no veo lo que tú ves en discord ¿pero ves los mazos? ah vale sí ya te entiendo porque a ver cuando tú juegas ¿vale? está la visión del jugador que juega que soy yo Álvaro tiene otra visión donde puede ver sus cartas por ejemplo si yo robo 8 cartas ¿vale? hago la demostración solo las veo yo yo estoy viendo las 8 cartas y Álvaro está viendo sus 8 cartas pero los espectadores no ven ni la mía ni la de Álvaro no nos veis las manos saca las a la mesa para que se vean que se las pones en la mesa o haz una cosa haz un reveal de la mano bueno de todas maneras es que ahora no quiero enseñar la mano todavía ahora lo que quiero es enseñaros ¿vale? iros a discord no mires en gccg ¿vale? lo que quiero enseñaros las pilas que hay y para explicarlo pues os tengo que ir apuntando con el puntero vale pues está el pool que es lo que os acabo de decir luego está el mazo de juego que es este de aquí ¿vale? que es el macordete ¿vale? que si das al botón de hecho look pues aparecen las cartas que nos hemos preparado ¿vale? este ¿el 51 es la cantidad de cartas? este este mazo es el de iniciación ¿vale? esto salió en el 98 y es un mazo que hicieron pues para que la gente aprenda a jugar no no cumple lo de 30 versidades 30 recursos no lo cumple pero para hacer la demo ya está bien entonces el 51 no para cuadrar porque mínimo un mazo debería tener 60 cartas ¿vale? si que el problema lo que pasa es que el problema cambiaron han tenido 25-25 Ángel se te ve un poco mal utilizando mi diccionario de Chulú creo que ha dicho que el mazo no llega a ser ni un 25-25 no, no lo es creo que es un 24-24 o algo así es lo que inventa Kodi no cumple con las reglas de construcción de mazos lo hicieron muy, muy, muy enfocado en enseñar a la gente a jugar pero no en enseñar a la gente a construir un mazo vale te lo ponen tú juegas es fácil de jugar pero nada ¿por qué hemos elegido este mazo? podemos elegir uno de 30-30 que nos hubiésemos hecho y habría sido un mazo legal y una construcción normal pero hemos escogido este porque este mazo está a la venta está en las tiendas los podéis comprar o lo podéis montar que hemos pasado al listado y está pensado para que aprendáis a jugar ¿vale? nosotros os vamos a enseñar con las reglas estándar pero este mazo yo creo que puede ser práctico y si no lo es no os preocupéis que la siguiente quedada nos montamos otro más guapo ¿vale? más real pero para enseñar vamos a hacer un par de turnos cada uno o tres como mucho me imagino yo creo que vamos sobrados entonces este es el mazo de juego ¿vale? aquí está estándar ¿no? sí imagina que es estándar imagina que hay 30 y 30 pues tendría 30 recursos 30 especiales y luego tengo por aquí tres magos ¿vale? un gandalf dos gandalf tres gandalf y algunos personajes sueltos bueno ahora no hay personajes pero luego los hablan luego está la pila de descartes ¿vale? que básicamente es cuando juegas una carta pues te la descartas o una carta que no quieres jugar pues te la descartas y así y luego tenemos el mazo de lugares que es este lo ideal es llevarlos todos si veis la pila de Mordaca los llevás todos ¿vale? pero yo para la presentación me he preparado solo los lugares que voy a utilizar ¿vale? si tú quieres jugar una partida contra alguien puedes llevar solo los que tú crees que vas a jugar mejor llevarlos todos pero para yo puedo poner el botón derecho y que los veáis mi mujer animándome pues por ejemplo seguramente los lugares que voy a usar son estos ¿vale? lugares, zoom y los perines más grandes pero esto es lo que a ver una cosita ¿mejor? se te oye un poco mal Ángel bastante mal vaya mierda ahora bien el vaya mierda ha salido bien vale ¿qué te voy a decir? digo que acuérdate que antiguamente las cartas el límite era 25-25 y luego se ampliaron con las reglas de estándar sí, pero estos mazos son del 98 o sea, esto lo hicieron así queriendo son los mira, vamos a ir os lo voy a enseñar vale si vamos aquí a coleccionismo en la web vale ponemos beginners set display es esto ¿vale? esto se vendía en el 98 y era una caja tenían dos mazos un mapa no sé qué una serie de cosas yo ni lo he visto ni lo he jugado ¿vale? pero bueno lo hicieron con la intención de que la gente aprenda y estos mazos ¿vale? los podéis pillar en... un poco de bromo de mazo ¿eh Ángel? hemos elegido estos mazos porque puedes ir por aquí y pasar el link en su día pero bueno lo puedo pasar otra vez creo que está aquí colecciones y sets es este set de iniciación ¿vale? y esto o sea este set de iniciación es el mazo que voy a jugar yo y que va a jugar Mordakai dos por uno pero viene sin lugares cuidado y aparte en la web ¿vale? también puse aquí en cartas listado de cartas no hace falta que lo compréis ¿vale? porque aquí os puse os puse el listado de las cartas que lleva cada uno o sea que podéis hacerlo vosotros mismos si queréis o podéis poner en el GCCG como nos hemos puesto al barrio ¿vale? por eso lo hemos elegido no es el mejor mazo pero para enseñar yo creo que funcionará y si no pues la próxima haremos otra cosa perdona Cody una pregunta no sé si se me oye dices no lleva a los lugares con lo cual es necesario que tenga los lugares para jugar evidentemente no lleva a los lugares porque se editó así de esa manera o porque ahora la versión que se vende no los incorpora ¿por qué es esto? Manu tú lo sabes mejor ¿verdad? venía con un mapa y no sé qué y movías unas fichas por el mapa venían con una hoja desplegable y estaban los lugares que os está enseñando Cody venían impresos en la hoja entonces lo hicieron para imagino economizar cartas y no tener que hacer una caja más grande al final lo que querían era hacer dos barajas para que la gente pudiera jugar y como era bastante guiado en la hoja te decían por flecha en cada turno a qué lugar de los que había pintado en la hoja tenías que ir yo tampoco lo llegué a tener nunca bueno vale lo entiendo gracias vamos a usarlo para la demo yo realmente os recomiendo la semana que viene si queréis hacemos lección 2 pillamos un mazo guapo campeón que sea solo de héroes con cartas comunes hay uno muy bueno y lo ponemos ahí ponemos el link para que os lo montéis y tal esto es solo para hacer una pequeña demo hoy así que vamos al lío ¿vale? ¿qué cartas tenemos en un mazo? vale primero de todo voy a explicar un poquito las cartas de personajes no sé si a algunos ya lo conocéis para algunos será como bastante repetitivo pero bueno yo me imagino o sea yo lo explico como si no supierais nada ¿vale? sí por favor vale pues yo no sé nada vale perfecto vale ¿cuál es el objetivo del juego? ¿vale? el objetivo del juego es tú tienes que mover a una compañía una compañía es un conjunto de personajes una compañía dos, tres ¿vale? luego la cosa se va complicando como uno quiera pero la cuestión es mover unos personajes por lugares de la tierra media ¿vale? aquí en mapa lo vas moviendo por lugares de la tierra media por ejemplo lo mueve Terribendel a la quebra de los túmulos ¿vale? lo vas moviendo para jugar recursos que te dan puntos ¿vale? voy a poner un ejemplo un recurso que te da algún puntillo por ejemplo Glantrim ¿vale? es jugar recursos en los lugares donde se pueden jugar para ganar estos dos puntitos que hay aquí arriba y el objetivo del juego es hacer más puntos que tu oponente ¿vale? es así de sencillo tú tienes que hacer más puntos que el otro y para hacerlo pues tienes que hacer hay o sea puede ganar puntos con recursos puede ganar puntos las cartas de personajes también tienen puntos arriba ¿vale? este Arragón tiene un 3 aquí y hay otras maneras si derrotas criaturas también te dan puntos hay algunos sucesos que te dan puntos ¿vale? el objetivo es hacer puntos de victoria ¿vale? sin más tienes que hacer más que el otro y el que hace más puntos que el otro pues ha ganado la partida si alguien quiere añadir algo sobre el objetivo el bienvenido sea si bueno solo comentar Cody que hay otra manera de ganar el juego que es para los buenos destruyendo anillo único para los malos recuperando anillo único y para los renegados y para el barro digamos y sometiendo al anillo único a su voluntad ¿vale? pero lo podemos dejar para más adelante porque el 98% de los mazos que os vais a encontrar son mazos que van a puntos que no van a destruir el anillo único o a recuperarlo de hecho la única estrategia de anillo único relativamente útil es la de héroes con mago renegado con con servidores con balrog es prácticamente imposible y y bueno quizás se podría comentar aparte para aprender a jugar lo mejor es centrarse en lo que dice Cody o sea son son dos avatares los magos que lo que están intentando es que los pueblos libres le sigan a ellos entonces para eso tienen que demostrar que son mejores y para eso pues van convenciendo facciones cuanto más poderosa es una facción más puntos te dan los objetos ancestrales de la tramedia pues cuanto mejores son más puntos te dan y con eso el mago demuestra que es mejor mago para liderar esa lucha contra el mal por ejemplo o mejor naful para liberar esa lucha contra el bien en caso de de los renegados por eso el conseguir puntos o sea la idea es eso es demostrar que tú eres el mejor para liderar tu facción completa correcto pero Cody una pregunta entonces porque yo esto lo he leído pero leí que también era un error pero a ver si me lo podéis confirmar cuando tú juegas el avatar la carta de tu avatar sea Gandalf Palando quien sea si matan a tu avatar la partida la pierdes también automáticamente no ya no ya no eso originalmente el juego era así pero yo creo que los propios creadores se dieron cuenta de que era un poco desnivelado porque al final nuestras estrategias adversidades estaban centradas exclusivamente en matarte al mago entonces claro que tú puedes decir la estrategia altísima pero ahora te matan al mago y se va toda la partida al garete digamos claro ahora tampoco te quiero engañar si te matan al mago vas de cachas porque porque es un personaje que no te ocupa de influencia es un 6-9 que es casi de las mejores relaciones de poder y resistencia que hay tiene 10 puntos de influencia directa es decir que te cabe bajo mogollón de gente o si no lleva nadie te saca cualquier fase automáticamente y tiene 4 habilidades de las 5 que hay en el juego o sea todos los magos tienen todas las habilidades menos una bueno no adelantemos todavía todo eso que si no nos vamos a liar perdón yo había leído en el mago de lista lo del concilio eso no era para ganar o se me va el concilio es lo que haces es tu manera de decir hasta aquí he llegado yo juega tu último turno y al acabar tu último turno compramos básicamente a ver el objetivo es aparte de lo que ha hecho de la niónico el objetivo es hacer más puntos que el otro lo que tú dices de concilio es cuando se acaba la partida vamos haciendo puntos y en que momento se acaba pues por ejemplo en las reglas estándar vale cuando tú o sea cuando el jugador que este soy yo Aragón por la mitad cuando acabo mi mazo de juego si tengo 25 puntos o más yo puedo convocar concilio es lo que acaba de decir Álvaro yo digo vale yo ya estoy vale yo ya he hecho todo lo que quería hacer esta partida normalmente tú convocas concilio cuando tienes más puntos que el otro porque si no automáticamente bueno casi automáticamente te vas a perder entonces pues si tienes más puntos que el otro tienes por lo menos 25 ya se acaba el mazo tú puedes decir concilio quiere decir yo ya acabo este mi último turno te dejo un turno a ti y se acabó la partida y cuando el otro hace el turno que le queda pues se hace lo que se llama el concilio o sea una cosa es convocar el concilio y otra cosa es hacerlo hacerlo es vale ahora comparamos puntos y bueno eso lo explicaremos al final vale y lo del mago y lo del mago un detalle más es que antes cuando te mataban el mago perdía la partida ahora bueno ahora de toda la vida cuando te lo matan tienes menos 5 puntos te resta 5 puntos que también es un poco chungo pero no tanto alguna pregunta ya más o sigo explicando los personajes yo solo te voy a meter un comentario más hay veces que no se consigue llegar al límite de puntos para el concilio entonces para que la partida no se eternice lo que se hace es que cuando se acaba la baraja más de una vez se acaba automático más que nada para que lo sepáis correcto correcto esperemos que eso nos pase al principio pero bueno alguna vez lo he visto entonces dicho esto si no tenéis más preguntas y si tenéis me interrumpís os voy a explicar un poquito que son los personajes ¿vale? el objetivo es mover personajes por la tierra media entonces por ejemplo yo en mi partida voy a empezar con estos 4 en este juego el jugador representa que es uno de los 5 magos es un mago ¿vale? bueno no en el juego cuando tu alineamiento es de mago si juegas con eso y tal tú eres un mago pero no se sabe cuál eres ¿vale? tú eres un mago pero no se sabe si eres raragás o palando o sea tú no te has revelado como mago entonces cuando tú juegas como mago tu objetivo es convencer a los personajes y a los pueblos libres a que se unan a tu causa y para ello utilizan lo que se llama la influencia general ¿vale? tú no puedes convencer a todos los personajes de la tierra media para que te hagan caso tú tienes un límite de influencia general que se llama que es de 20 puntos ahora entraremos para qué sirve ¿vale? pero recordad tú eres un mago y tienes 20 puntos de influencia general para utilizar ¿vale? entonces ¿cómo se utiliza? pues los personajes por ejemplo Aragón ¿vale? tiene aquí si veis mi puntero tiene una cabecita que es un 9 quiere decir que este personaje para que yo lo pueda tener en juego necesito gastar de mi influencia general 9 puntos ¿vale? es la mente del personaje Aragón por ejemplo es un personaje pues al final acaba siendo rey ¿no? es un tío pues que realmente es muy importante y con personalidad y tal y entonces pues muy power y para controlarlo necesita gastar mucha influencia pero también compensa porque es un gran personaje y ahora os lo explicaré por qué por ejemplo Kili tiene un 3 de mente ¿por qué? porque es un enanillo ¿no? de los 13 que hay pues un tío tampoco es de los líderes pues no te ocupa mucha mente te ayuda a cumplir tu objetivo pues sus habilidades y sus cosas te va a servir pero ocupa menos mente ¿vale? Merry tiene un 4 y Boromir tiene otro 4 si os fijáis la suma de los 4 personajes hacen 20 entonces cuando yo empiezo la partida bueno no cuando empiezo durante toda la partida a no ser que haya alguna carta que diga lo contrario yo tengo 20 influencia general y yo puedo tener personajes en juego hasta 20 puedo tener menos evidentemente puedo jugar sin Merry y jugar con estos 3 y que me sobren 4 ¿vale? pero normalmente lo que hacemos es lo contrario es poner el máximo de personajes porque lo necesitas otro atributo digamos de las cartas de personajes es esta manita de aquí esta manita es la influencia directa ¿vale? a diferencia de la influencia general que es la que te representa a ti como mago que son 20 luego cada personaje en sí tiene su propia influencia Aragorn que es un tío pues influyente en la Tierra Media pues tiene un 3 de mano que es bastante bastante influencia por ejemplo el que más tiene en todo juego es 4 que es Erron y creo Mozirdan hay 3 personajes que tienen 4 que son ya los reyes elfico digamos pero un 3 ya es de un rey digamos ¿la influencia directa para qué sirve esta manita? pues hay muchas cartas en el juego que te dicen que tienes que utilizar la influencia directa del personaje ciertas cartas que pues si el personaje no se que utiliza su influencia directa pues es este número de aquí su influencia directa y esta influencia directa si quieres la puedes utilizar para poner un personaje seguidor digamos a sus órdenes ¿no? por ejemplo si tú encuentras bueno si tú encuentras tú tienes 3 de influencia directa ¿vale? por ejemplo podría meter a Kili que tiene 3 de mente ¿vale? digamos que que es como los juegos de los niños ¿no? pues el agujero del redondo con una redonda el agujero del triángulo con un triángulo sería algo así Aragorn tiene 3 de mano este tiene 3 de mente bueno podría llevar a 1 de 2 y a 1 de 1 la cuestión es que puede tener hasta 3 de mente debajo pues tú podrías hacer esto y Aragorn perdón Kili pasaría a ser un seguidor de Aragorn de manera que Aragorn gasta sus 3 de influencia directa ¿vale? ya no tiene más para utilizar y puede meter a Kili debajo haciendo que en lugar de ser el mago con esos 20 de influencia general el que está controlando a Kili lo pasa a controlar a Aragorn y de esta manera tú pasas a tener en lugar de 20 ocupados de la influencia general como antes pasas a tener 17 lo cual te permitiría más adelante jugar a algún otro personaje hasta 3 de mente o 1 de 1 o tal ¿vale? también se puede hacer esto a nivel de seguidores ¿vale? voy a meter como ejemplo mira pues a Berrigon Berrigon por ejemplo es un 2 de mente pues también podría ir debajo de Aragorn entonces Aragorn estaría influyendo a Berrigon ¿vale? y además todavía le sobraría 1 de influencia o sea que podría meter a otro personaje vamos a buscar en la colección así un poco a saco para que lo veáis ¿vale? pues si yo tuviera a Dory también lo podría meter debajo de Aragorn ¿vale? Dory tiene 1 de mente Berrigon tiene 2 y como Aragorn tiene 3 de mano puede llevarlos debajo haciendo que estos 2 no vuelten para tu influencia general ¿me he explicado bien con esto? si tenéis alguna duda es guay que lo preguntéis porque esto es como la mecánica básica vale entonces si por un casual durante la partida te matan a un personaje de los normales ¿tú recuperas esos puntos de influencia general para poder bajar luego vas adelante otro? correcto o sea esto lo está ocupando mientras el personaje está aquí si el personaje muere y ya no está pues Aragorn pues pasa a tener esos 2 libres que le pueden servir para cosarte el juego hay muchas cosas que juegan muchas cosas que van con la influencia de hecho este juego una de las cosas guapas es que trabaja mucho pues eso el como convencer al otro el mira pues este aliado estaría mejor conmigo intento influírtelo pues voy a intentar convencer al jinete de Rohan pues necesito la influencia siempre se utiliza para convencer ¿vale? un poco el objetivo del juego es convencer para hacer un para tener digamos recursos contra Sauron pero egoístamente o sea esos aliados que tú metes si yo soy de Aragorn es para que no me maten o sea las hostias se las llevan ellos eso lo vemos más en combate ¿no es así? haremos un combate ¿vale? haremos un turno por lo menos espero que dos y veréis un combate y es muy sencillo también no es como lo has explicado pero cuanto más personajes pues mejor bueno no siempre pero bueno en este caso yo tengo la duda de los aliados vale no os preocupéis ya llegaremos a los aliados ahora os lo voy a enseñar yo tire un poquito de que va vale de los seguidores a nivel de influencia directa que igual también es a veces interesante de que no se pueden poner en cascada infinitos que nada más se puede poner un nivel o sea aunque tuvieras alguien que tiene influencia directa dentro de alguien que tiene influencia directa no puedes ponerlos correcto es una buena observación es una muy buena observación por ejemplo voy a poner aquí uno porque sí Botelli búscate al barat también mira como destapa vale este me lo quito de aquí y este lo quito de juego vale Botelli es otro personaje vale es un 3 de mente podría ir con Aragorn vale y Botelli a la vez tiene un 1 yo no puedo poner otro personaje debajo de Botelli como tú bien has dicho vale o sea hay 1 que es el el jefazo de los seguidores que lleva a todos los que te quepan debajo de hecho hay una carta que es el retorno del rey a ver si la encuentro vale que esta es un chollaco de carta es increíble vale que tú si estás en Minas Tiris se la puede jugar a Aragorn vale lo pone en el texto de la carta pero lo digo así rápido estás en Minas Tiris se la puede jugar a Aragorn por lo tanto se queda aquí y de repente Aragorn tiene más 3 una influencia directa o sea en vez de ser un 3 pasa a ser un 6 vale con lo cual ya podría meter debajo a Boromir perfectamente que te cabe que era un 4 y antes no cabía y te cabría y aún tienes 2 libres y además el retorno del rey te da 3 puntos de victoria o sea 3 puntos de victoria más 3 en influencia un chollo en medio de la partida tú puedes coger cualquiera de los personajes que tienes y ponerlo debajo por ejemplo en este caso como forward debajo de Aragorn ahora entraremos o una vez que las bajas como el entraremos en detalle vale pero hay diferentes turnos en perdón diferentes fases en tu turno y una se llama organización vale en ese turno en ese momento tú puedes hacer todos los trapicheos este lo pongo aquí debajo este lo pongo aquí no sé qué esta la separo y esto todo eso lo haces en organización vale ahora lo vamos a ver en el turno 2 lo veremos pequeña aclaración si por ejemplo Botelli está debajo de Aragorn no puede controlar a nadie con su influencia directa pero Botelli sigue teniendo un 1 de influencia directa para hacer algunas cosas correcto a las tres gracias por la grabación es verdad Botelli tiene ese 1 que no le sirve para poner seguidores debajo porque no puedes poner en cascada pero si si quiere hay ciertas cartas o cuando quieres influir en la facción hay cierto momento de juego que necesitas utilizar esa influencia Botelli tiene ese 1 libre como ha dicho Alaster ¿queda claro más o menos esto? si perfecto bueno pues me peto esto me peto Botelli que no pintan aquí y os voy a enseñar un poquito ahora los tipos de cartas que hay de recursos os voy a enseñar los tipos de recursos que hay me voy al mazo y tú puedes mirar en cualquier momento en el mazo botón derecho ver mazo y voy a jugar las cartas las voy a poner en la mesa juego esta voy a poner todo lo que tengo por aquí queda puntos ¿vale? bueno queda puntos queda puntos y son objetos o aliados o facciones a ver necesito alguno más creo que no vale vean vale aparte de algunos sucesos permanentes como habéis visto el retorno del rey que te da puntos lo más habitual normalmente es hacer puntos o con aliados o con objetos o con facciones aparte de los personajes que también tienen puntos y derrotando criaturas y tal pero de recursos estas son las tres maneras aparte de algunos sucesos permanentes como habéis visto el retorno del rey ¿vale? entonces ¿qué categorías de recursos hay? pues por ejemplo primero que la más sencilla es la de aliado ¿vale? por ejemplo este que veis aquí Ramaviva es un aliado que se juega en la sala mantial luego ya veréis cómo va y un aliado es muy sencillo cuando tú juegas un aliado en el lugar que ya lo veremos más adelante tú lo pones bajo el personaje que lo juega ¿vale? o sea Aragón se va hasta la sala mantial llega hasta allí con una serie de condiciones y si lo consigue pues juega a Ramaviva y una vez lo juega se pone con Aragón y durante la partida se moverá con Aragón ¿vale? si Aragón se va aquí él se une a la compañía no es un personaje es un aliado no tiene los mismos atributos pero bueno puede combatir y hacer ciertas cosas la cuestión es que si tú juegas un aliado de dos punticos se va con el con el personaje ¿vale? luego también están los objetos ¿vale? objetos hay varias categorías pero ahora os digo las bueno las más las más básicas ¿vale? primero está por ejemplo los objetos grandes que son como ha dicho Mordakai antes son objetos pues así más legendarios ¿no? más potentes que normalmente dan tres o cuatro puntos de victoria que es lo que más nos va a interesar es cuanto más puntos de victoria den los recursos más interesante jugarlos pues por ejemplo el pergamino de Isildur te da cuatro puntos de victoria ¿vale? y aquí en la categoría pone gran objeto ¿vale? por ejemplo aquí tenemos Glandring ¿vale? Glandring es un objeto mayor lo pone aquí objeto mayor ¿vale? este te da dos puntos de victoria y además si leas el texto de la carta te dice que más tres al poder hasta un máximo de ocho ahora os explico para qué es y única solo se puede meter una perdona en el mazo correcto normalmente los objetos grandes y mayores bueno hay algunos que no son únicos mira voy a buscar uno que no lo es vale esto también es un objeto grande espada de gondolin esta no es única te puedes poner tres en el mazo si quieres ¿vale? pero normalmente esta en vez de dar da más dos al poder cuando Glandring da tres o sea si es único normalmente es mejor ¿vale? si no es único pues suele ser peor digamos entre comillas ¿vale? y luego esta baraja también lleva Glandscuder rojan que también es un objeto mayor que te da dos punticos y te da más dos a la resistencia ahora os explico resistencia y poder lo que es y luego están los objetos menores que lo explico más adelante y luego también tenemos las facciones que es la otra categoría para ganar puntos ¿vale? las facciones son digamos un grupo de de gente un pueblo de la tierra libre digamos a que tú convences para tu causa ¿vale? es por ejemplo los jinetes de rojan que todos lo conocemos ¿no? pues tendrías que ir a Edoras para jugarlo y lo que tienes que hacer es convencerlos para que se unan a tu bando porque bueno pues porque ellos piensan que es la mejor manera de ayudar digamos pues si tú juegas los jinetes de rojan a diferencia de los aliados estos se juegan en la pila de puntos de victoria se ponen aquí al ladito y ya está una vez juegas el punto no tienen demasiado efecto sobre el juego se me ha olvidado decir que cuando juegas un objeto perdón que se me ha olvidado también se pone sobre el personaje ¿vale? los objetos van con el personaje los aliados van con el personaje las facciones se ponen en la pila de puntos de victoria o sea es una pila que tú vas aquí poniendo las cosas que no se juegan sobre personajes ¿vale? ¿los objetos tienes límite de ponerlos en los personajes? no espadas, escudos espadas, lanzas vas a cargar hasta las palcas por ejemplo Boromir podría ir con estos dos perfectamente ahora os explicaré por qué no conviene pero podría ir y le estaría dando más tres a poder y más dos a la resistencia ahora voy a hacer un break para explicar un poco más cosas de personajes ¿vale? y luego voy a los objetos menores los personajes vuelvo con Aragón ¿vale? hemos visto la mente hemos visto la influencia directa hemos visto que da tres puntos de victoria quiere decir que solo porque Aragón esté en juego como un personaje tuyo ya tienes tres puntos de victoria ¿vale? o sea tú cuando empieza la partida que aún no ha jugado ni un solo recurso ya tienes puntos de victoria en este caso tienes tres de Aragón uno de Boromir uno de Merry y uno de Kili ¿vale? empieza la partida con cinco ¿vale? pues aparte de puntos de victoria la mente y la influencia directa tienes aquí abajo no sé si lo estoy indicando bien pero tienes este 6 este 6-9 que indica poder el 6 y resistencia el 9 ¿vale? 6-9 es un tío bastante calchas y bastante resistente pocos personajes hay que tengan más de 9 de resistencia ¿para qué sirve? el 6 sirve cuando Aragón entra en combate bueno hay otras cartas que pueden tener en cuenta este atributo pero normalmente es en combate cuando Aragón entra en un combate y se enfrenta a un golpe de un ataque que ya lo veremos pues Aragón tiene un poder de 6 normalmente más una tira de dados ¿vale? entonces cuanto mayor es este número mejor para él mejor para ti y más fácil lo tendrá para enfrentarse a un ataque ¿vale? en el caso en que Aragón se ha herido ¿vale? que eso pasa cualquier persona que se ha herido entonces se tiene en cuenta la resistencia normalmente sirve para eso sirve para otras cosas la resistencia pero normalmente se tiene en cuenta los ataques pues si fuera herido se hace una tirada de dados ¿vale? y si el oponente saca más del número que pone aquí Aragón muere ¿vale? y si no por ejemplo si hace una tirada y saca un 7 Aragón no se muere está herido si saca un 10 el oponente Aragón está muerto ¿vale? principalmente sirve para eso la resistencia hay muchas cartas que tienen en cuenta estos atributos y que no son combate pero ahora para no complicarnos la vida pues tenemos en cuenta esto y ya está más cosas por ejemplo Merry tiene aquí ¿vale? aquí que pone Hobbit explorador ¿vale? las cartas nuevamente la primera palabra es la raza del personaje ¿vale? por ejemplo Merry es Hobbit Kili es Enano ¿vale? Boromir es Dunadan hay muchas cartas que tienen en cuenta la raza del personaje ¿vale? por ejemplo los mantaraces del norte te dice cuando los quieres influenciar los Dunedain tienen más uno ¿vale? pues si el personaje que intenta hacerles un Dunedain tenía más uno hay ciertas cartas que tienen en cuenta la raza ¿vale? y aparte tenéis aquí una cosa que es la habilidad o las habilidades que puede tener un personaje esta es la raza Hobbit y su habilidad es explorador ¿vale? cada personaje tiene una o varias habilidades diferentes que hay ciertas cartas del juego que requieren de un personaje con esa habilidad para ser jugadas ¿vale? por ejemplo tengo una carta en el mazo que es esta ocultamiento ¿vale? ocultamiento que ya lo veréis luego en acción seguramente para tu jugarla dice solo exploradores gira un explorador para cancelar un ataque contra su compañía ¿vale? yo necesitaría girar a un personaje explorador en este caso podría ser Merry o también Kili que también es explorador o Aragón que también es explorador ¿vale? entre las habilidades que tienes explorador pues el ocultamiento lo podría jugar con uno de estos tres ¿vale? habilidades más habilidades hay otra que es guerrero hay muchas cartas que necesitas que seas un guerrero ¿vale? ciertas cartas por ejemplo Aragón también es Montalaz ¿vale? entonces Aragón ¿por qué es tan guay? y ocupa tantamente pues porque es un tío que tiene muchos puntos tiene mucha influencia es bastante fuerte muy resistente y encima tiene tres habilidades y además de las tres que tiene una es Montalaz que en este juego es súper vital que todas las compañías tengan uno o dos Montalaces ya sabréis por qué ¿vale? Aragón es un crack lo que pasa es que te ocupa mucho si llevas a Aragón pues llevará a poquitos personajes más y aparte de esto luego está el texto de la carta ¿vale? que luego cada personaje tiene pues alguna habilidad diferente especial que pone en el texto por ejemplo Aragón tiene Matosa en la influencia directa cuando intenta influir a la facción de los Montalaces del norte ¿vale? esta sería una de las primeras lecciones de estrategia es interesante que si tú juegas a Aragón no tiene por qué siempre pero si tú juegas a Aragón es interesante que lleve la facción de los Montalaces del norte no es obligatorio ni mucho menos pero sería inteligente ¿no? es decir bueno pues si quiero jugar esta facción de los Montalaces del norte que necesito más de 9 o sea tienes que hacer una tirada y sacar Matosa en los dados pues si lo intento con Aragón pues ya tengo un Matosa en la tirada y encima el tío es Dunedain o sea la facción me dice que es un Dunedain que es Dunedain más 1 pues Aragón tendría un Más 3 para influirla quiero decir que es una micro estrategia que no es necesario jugar esta facción solo con Aragón pero son pequeñas decisiones de estrategia a construir el mazo pues para potenciar unas cartas con otras y por último os voy a enseñar creo que el último atributo que tiene bueno faltan dos atributos ¿vale? uno es este ojito de aquí que parece que sea decorativo no es decorativo este ojito de aquí es que en este juego hay un concepto que es la corrupción ¿vale? es otra de las cosas guays del mundo de Tolkien ¿no? de que siempre en todos los libros pues aparece el tema de la corrupción y como acaban pues siendo malos o Boromir como acaban corrompido por el anillo y tal y es una temática que sale mucho a la corrupción entonces los personajes tienen una sensibilidad a ser corruptos ¿vale? hay personajes por ejemplo como Merry que tiene un más 2 ¿veis? entonces este más 2 indica que en ciertos momentos del juego cuando Merry tenga que hacer lo que se llama un chequeo de corrupción ¿no? cuando el oponente o por otra mecánica del juego tiene que ponerse a prueba si él se corrompe ¿no? si acaba siendo malo o acaba traicionando o lo que sea pues Merry tiene un más 2 quiere decir que en la tirada que hagas tendrá un bonus de más 2 o sea tendrá será más difícil que se corrompa ¿vale? o sea como los hobbits son criaturas que viven por comer y beber y son buena gente y tal y no tienen ambiciones de poder ni tal pues casi todos los hobbits tienen más 2 más 3 más 4 Bilbo por ejemplo que anda por aquí o Frodo es el que más tiene y tiene un más 4 ¿vale? entonces en ciertos objetivos es interesante tener un personaje con un más 4 y luego por ejemplo hay personajes que todo lo contrario al revés por ejemplo Boromir tiene un menos 1 quiere decir que si en algún momento del juego tiene que hacer un chequeo de corrupción que ya veremos lo que es Boromir cuando haga una tirada habrá que restar una a la tirada ¿vale? esto básicamente es temático o sea Boromir es el que se corrompe con el anillo y mira pues le han puesto un menos 1 y si os fijáis también Boromir que es un tío cachas también con un 6 pero tiene un 7 resistencia Aragón es muy resistente y Boromir tiene una resistencia bajita para ser el juego ¿vale? el 7 ya se considera bajillo básicamente para reflejar la temática ¿no? es el tío que se muere en el libro pues si juegas una partida pues queremos que se muera Boromir ¿no? los creadores dijeron para ser temático Boromir molaría que se muriera pues le pusieron un 7 y un menos 1 y ocupa poquitamente entonces puede compensar llevarlo y luego por último está si no pone ningún número quiere decir que ni fun ni fa ni más ni menos corrupto plano ¿sabes? o sea no tiene mayor o menos sensibilidad ¿vale? la mayoría de personajes no tiene ningún número los hobbits todos tienen un positivo los enanos casi todos tienen un menos 1 porque son unos codiciosos y unos ambiciosos no todos pero muchos y ya está yo creo que con esto ya se explica bastante los personajes de las facciones de Sauron lo que podremos decir que son los los malos también tienen esa puntuación de corrupción los personajes malos ¿no? ¿quiere decir? sí los tienen mira, voy a buscar a uno a ese encuentro mira, este este tiene un menos 1 este también bueno, los malos funcionan de otra manera ¿vale? el sistema de corrupción no le afecta tanto pero también un menos 1 son unos corruptos codiciosos no todos los personajes porque aquí hay un orco por ejemplo que este pues tampoco tiene nada especial o sea, por ser malo no tiene por qué tener un menos 1 ok y la cantidad que viene por ejemplo bueno, ahí en Boromir ¿no? o en Aragorn ahí arriba viene justo donde pone menos 1 encima viene otra pequeña cantidad en casi todas las cartas por no decir en todas vale, es una buena pregunta este número resumiendo no sirve para nada ¿vale? esto ¿para qué se usaba? se usaba porque si tú jugabas a este juego sin dados físicos sin tus dos dados en la mano para jugar pues había la posibilidad de que tú cogías una mientras estás jugando cogías una carta al azar del mazo le dabas la vuelta y el número que te salía era como la tirada de dados era algo muy absurdo porque o sea te podías haber hecho un mazo solo con cartas que tuvieran aquí 8, 9, 10, 11, 12 ¿sabes? y todas las tiradas las pasarías sí, con el detalle de que la carta que utilizabas como tirada de dados había que descartarla ¿en serio? madre con lo cual sí, sí, sí es absurdo no sirve para nada es una mecánica absurda hay otra cosita aquí mira lo voy a enseñar a ver si se ve aquí sí, hay otra cosita en las cartas a ver si consigo que se ve que tangas vale que es esta runa de aquí vale, si la veis esta runa indica la expansión en la que salió por ejemplo esta es de dragones cuando veis que una carta tiene esto aquí es de dragones si veis que alguien está jugando una partida o metéis en el GCCG y queréis ver hostia, esta carta ¿dónde sale? pues os ponéis encima si no pone nada es de los magos y si pone algo pues cada una tiene su runa ¿vale? y luego una última cosa de los personajes que es el lugar natal ¿vale? en este caso es Bri Bri quiere decir que hay un lugar en la tierra media ¿vale? si mostramos el mapa que es Bri que lo tengo por aquí ¿vale? que es este por cosas del juego Aragorn podría entrar en juego ahí ¿vale? luego os explicaremos cómo entran los personajes y tal pero cada uno de los personajes tiene un lugar natal que se corresponde con una carta real de lugar que hay en el juego ¿vale? ¿hay alguna duda sobre esto? perdón lo de la runa la runa no tiene nada que ver para jugar o sea no hay cartas que te digan si esta es de la si es de servidores de la oscuridad no sé qué no sé cuánto no tiene nada correcto es solo para que lo sepas por coleccionismo para que sepas de que ampliaciones es como Magic lo pone aquí arriba ¿no? pone un dibujito pues es lo mismo vale ¿ha quedado más o menos todo esto? una pregunta muy rápida ¿el aliado consume influencia directa del personaje? buena pregunta no el atributo de mente del aliado os hago aquí os hablo rápido los aliados ¿vale? la mente es porque hay mecánicas del juego en el que el oponente o ciertas cartas tienen en cuenta esta mente de cuán poderoso es el aliado para para tirar alguna persigua básicamente o para intentar quitártelo o algo pero sobre tus personajes y tus compañías Aragorn no está gastando influencia ¿vale? vale sería para temas de influencia al contrario para adversidades o mecánicas del juego pero Aragorn no lo está ocupando y luego si os fijáis el aliado tiene un 6-9 también tiene un poder y tiene resistencia se pueden matar hay la mayoría de aliados hay algunos que no porque lo pone en la carta que pone este aliado no puede ser atacado pero la mayoría cuando están con las compañías por ahí caminando por la tierra media son sensibles o sea que les caiga una criatura y se comen un golpe y se pueden morir o sea los aliados te los pueden matar luego vuelvo un momentito a los objetos para acabar de redondear esto de poder adversidad resistencia ¿vale? Glandrin por ejemplo te da este número de aquí más 3 al poder lo pone en la carta más 3 al poder quiere decir que si tú Glandrin se la pones a un personaje por ejemplo a Kili ¿vale? este personaje ya no tiene 3 de poder este personaje ahora tiene 6 ¿vale? siempre cualquier golpe o sea a partir de ahora este tío tiene más 3 al poder siempre no contaron un golpe ni un ataque ni tal a no ser que lo diga en la carta pero en esta carta que pone más 3 ¿vale? y este el escudo por ejemplo te dicen más 2 a la resistencia hasta un máximo de 9 ¿vale? pues por ejemplo se la podríamos poner a Boromir ¿no? y en vez de ser ahora un 6-7 pasa a ser un 6-9 ya es un tío resistente difícil de matar y además el escudo te dice otra cosa más que es solo guerreros gira el gran escudo de roja no sea esta carta para permanecer en de hacer contra un golpe quiere decir que si el portador de este objeto es un guerrero puede utilizar además este texto que pone aquí si no es un guerrero tú se lo puedes poner a Merry ¿vale? también le daría más 2 a la resistencia bueno, no porque es hasta un máximo de 9 y Merry ya tiene 9 ¿vale? pero se lo podríamos poner también a Kili ¿vale? se lo ponemos a Kili Kili en vez de ser un 8 sería una resistencia porque es hasta un máximo de 9 también puede utilizar la habilidad ¿vale? y por último os voy a explicar los objetos menores que creo que es lo que me falta ya para completar aquí lo que es una compañía cuando Kili una pregunta si por ejemplo cualquier personaje tuviese los dos escudos solo podría utilizar uno de los dos a la vez no se sumarían ambos ¿verdad? ¿tú quieres decir dos escudos o el escudo y la espada? no, no los dos escudos solo podría aumentar su valor con uno de los dos no podría utilizar los dos a la vez a ver Mordakai corrígeme si me equivoco o explícalo tú directamente como cabodín del público yo esto me lo sé solo se puede utilizar el bonificador de una espada un escudo una armadura y un yelmo ¿vale? son digamos como palabras clave que tienen aquí pone escudos algunos objetos ¿vale? por ejemplo da igual lo que pongan el nombre de la carta ¿vale? porque en el nombre de la carta puede poner Orkris que es un nombre y sin embargo luego en el cajón del texto se dirá arma ¿vale? no puedo no puedo beneficiarme por ejemplo de llevar Orkris y Glandring que cada una es un arma o la espada de Gondolin y Glandring que tiene ahí código en la mesa las dos puedo llevar las dos y contra cada golpe al que se enfrente elegiré cuál de las dos voy a utilizar pero nunca voy a poder llevarme o sumar los dos bonificadores salvo por una carta como siempre ¿vale? hay una carta por ahí que te permite hacerlo pero eso es porque las cartas siempre superan a las reglas ¿vale? pero por reglas solo se puede utilizar una espada un escudo una armadura y un yelmo ¿vale? utilizar o sea tener el bonificador pero portar se puede portar vamos todo lo que quiera podría ir perfectamente así por la tierra media ¿vale? luego se enseña menos porque no debería ¿vale? no debe no debe hay otras cosas que afectan pero poder puede llevar todo esto tranquilamente ¿vale? continuando con lo de las continuando con las dos espadas vale correcto solo puedes utilizar el bonificador de una de las dos armas que en este caso lleva Boromir o sea perdón sí Boromir pero si las armas tuvieran una habilidad especial aparte escrita de girar para poder hacer lo que sea ¿podrías utilizar el de las dos? sí no 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 o sea el no solo una en cada situación es decir vale contra un golpe solo puedes utilizar un arma y solo puedes beneficiar de un escudo de una armadura y de un yelmo ¿vale? a ver si de lo que dice esta carta y del bonificador que te da sí, sí, sí efectivamente ¿qué pasa? que si te viene un golpe y utilizas landing y a la siguiente te viene otro golpe y dices pues voy a utilizar esta otra mejor por lo que sea podrías hacerlo ¿vale? pero contra un golpe en una situación determinada solo se considera que puedes utilizar un arma o una armadura o un escudo perfecto ok vale ¿tienes alguna duda más de esto o tiromillas? vale pues ahora os explico otro tipo de objetos que son los objetos menores ¿vale? estos son muy útiles y normalmente normalmente pero no siempre sobre todo se juegan al inicio de la partida tú cuando configuras tu compañía inicial que en este caso son estos cuatro ¿vale? puedes llevar dos objetos menores o hasta dos ninguno uno o dos ¿vale? también puedes poner objetos menores en el mazo lo que pasa es que a no ser que sea algo muy estratégico no los acabas poniendo porque no te dan puntos y no te sale a cuenta pero casi siempre vais a poner dos en las compañías iniciales hay un montón de objetos menores cada uno hace una cosa diferente esto no dan puntos pero tiene habilidades bastante guays ¿vale? por ejemplo la capa élfica que la tenemos aquí dice que puedo girar la capa élfica o sea este objeto para evitar un golpe contra el portador situado en las tierras salvajes hay algunas criaturas que te pegan en criaturas en tierras salvajes eso lo explicará luego Mordakai súper bien entonces si por ejemplo la capa si la ponemos a Merry Merry es un tirillas ¿no? que no tiene fuerza o sea casi cualquier criatura que tires lo va a herir pero como tiene la capa élfica por lo menos para el primer golpe que se la asigne si tú la giras evitas ese golpe contra él ¿vale? entonces los objetos menores suelen ser útiles para favorecer ciertas cositas del juego o sea hacen cositas que son bastante útiles y objetos menores hay un montón hay uno que se llama hierbas curativas que está por ahí que te cura un personaje hay otro que se llama cram que te lo endereza pero normalmente pues se suelen poner la compañía inicial y y poco más y decías que solo se pueden llevar o jugar dos o poner dos en juego en tu compañía inicial cuando empieza la partida tú puedes poner X personajes creo que hasta 5 con un total de 20 de mente sumando porque son los 20 de influencia general que tienes y dos objetos esto al empezar ¿vale? de gratis tú empiezas así la partida y tú decides cuál es tu compañía inicial y qué objetos llevan ¿vale? de toda tu colección y luego pues durante la partida si tú por lo que sea tú puedes ponerte la capa de Fika en el mazo ¿vale? la puedes poner en el mazo y en el momento que la robas puedes ir a jugar una capa de Fika a un lugar lo que pasa es que normalmente no compensa ya lo explicaré más adelante y dicho esto yo te iba a decir por aclarar que los dos objetos de inicio no pueden ir en el mismo personaje tienen que ir en personajes diferentes yo diría que no los dos objetos menores no puedes poner el mismo se pueden poner en el mismo los dos objetos menores de inicio a no ser que en la carta como esta pone no puede ser duplicado en un mismo personaje en ese caso no podrías pero ni a principio ni nunca en principio tú le puedes poner a no ser que la carta del objeto te lo impida las reglas te lo permiten ok un comentario el objeto menor no puede ser único gracias en la configuración de partida voy a enseñar uno que es el dardo búscale de dardo que es el único que hay creo este dardo que es el que lleva a Bilbo como sabéis se lo da Frodo luego y tal pues es un objeto que está guay bueno un objeto menor que te da más uno al poder al personaje que lo porte y si quien lo lleva es un hobby le dan más dos pues esto normalmente se lo jugarías a un hobby que pasa que al ser único no puedes jugarlo de inicio y que pasa si no puedes jugar de inicio y no vale la pena jugarlo en el mazo normalmente pues que no lo juega nadie normalmente es lo que pasa y dicho esto y otra cosa otra cosa ya más Cody solo ya acabo los objetos se asignan a los personajes en la fase de organización eso significa que los puedes mover como quieras por eso no hay límite de que un personaje le puedas poner los dos gracias cierto los objetos se pueden transferir de personaje a personaje de la misma compañía ya lo veremos también vale dicho esto ahora os toca el speech de Álvaro que os va a explicar los lugares y donde se juegan los recursos y yo me voy a servir una coca colita mientras empiezo a explicar vale hola Cody he recibido aquí bueno no sé si si voy a poder contar con Cody ahora cuando vaya hablando porque como es el el que está haciendo el streaming no vais a ver lo que yo voy haciendo vale pero bueno en cuanto vuelva Cody con esa coca cola que seguro que se parece más a una estrella de Galicia de Caracalcala pero en fin ya está un poco de agua yo también dale que yo te hago yo te voy poniendo las cartas yo también te conmigo aquí bien bueno a ver el mazo de lugares os comentaba antes es recomendable siempre tener todo mazo de lugares más que nada por cualquier contingencia que te pueda sugerir durante la partida pues me quiero ir a este sitio que no lo tenía planeado pero me hace falta porque en esta zona me está pegando mucho y creo que en esta otra me va a pegar perfecto cosas así pero siempre vas a tener una serie de lugares a los que tú quieres ir porque tu estrategia el mazo pues te lleva a esos sitios hay dos digamos condicionantes para jugar los recursos que ha comentado Cody que nos van a dar puntos por tanto nos va a guiar hacia ganar la partida uno es hay lugares que permiten jugar ciertas cosas ¿vale? es decir mira por ejemplo que estoy viendo ahí Isengar ¿vale? o la quebrada por ejemplo Isengar venga si os fijáis a la carta de Isengar te dice que se puede jugar en este lugar ¿vale? objetos menores mayores y anillos de oro también creo yo ya no veo ni torta y te estoy viendo en el móvil con lo cual imagínate te hablo así un poco en fin eso significa que nosotros podemos jugar cualquier objeto menor mayor o anillo de oro con alguna restricción ¿vale? pero en general en Isengar ¿vale? por ejemplo Grand Ring que tenía antes la espada de Goblin pues podríamos irnos a jugarla a Isengar también podríamos ir a jugar una capa de Isengar que es un objeto menor pero efectivamente como comentaba Cody no tiene mucho sentido si puedo ir a jugar un Grand Ring que me ha dado puntos pues no voy a ir a jugar un dado que me da nada salvo que sea especificísimo para mi para mi estrategia jugar un objeto menor determinado que no se le sirve en caso ¿vale? o un anillo de oro y luego hay recursos que solo se puede jugar en determinados lugares aunque el lugar no diga nada el ejemplo más claro son las opciones habíamos visto antes hoy por ejemplo la de los montaraces del norte los montaraces del norte bueno ahí están ¿vale? te dice único jugable en Bri ¿vale? si me enseña a Cody la carta de Bri en Bri no dice nada de que la facción sea jugable allí ¿vale? yo me voy y miro la carta de Bri si fijáis dice el lugar resucitó más cercano y está dice nada más la facción se puede jugar allí porque la propia carta de la facción dice que se fue en ese lugar bueno lo que tenemos son dos opciones o bien el recurso te dice dónde hay que jugarlo o bien simplemente tú tienes el tipo de recurso ves objeto mayor objeto grande o lo que sea y te vas a jugarlo a un sitio que te permita jugar ese tipo de objeto ¿vale? es el el cómo sacar los puntos que tenemos luego los lugares tienen otras otras cosas que lo definen ¿no? lo primero es el tipo del lugar si os fijáis arriba a la izquierda vamos a utilizar a Isengard por ejemplo que la tienes ahí como ejemplo arriba a la izquierda tenéis el tipo del lugar ¿vale? como es el sitio en sí independientemente de dónde esté ubicado ¿vale? entonces para eso tenemos diferentes tipos de iconos que nos demuestran cómo es el lugar que puede ser un bastión libre espera que te voy a poner te voy a poner el ejemplo ¿vale? venga va libre bolson cerrado perfecto ahí está un libre ahí está bolson cerrado si os fijáis es un es un castillito banco bastión fronterizo que tenemos bri ahí como como ejemplo es un castillito que la mitad es blanco y la mitad es negro ¿vale? este juego es muy maniqueísta ¿no? como Tolkien aquí no hay gente que conspire pero parece bueno pero no aquí todo el mundo es muy bueno o muy malo pues esto es igual si es bueno blanco si es malo es negro ¿vale? entonces bastión fronterizo es bueno pero también malo ¿vale? mitad negro mitad luego el siguiente que tenemos es ruinas y guaridas que el ejemplo sería Isengar que es un castillito negro pero que está roto ¿vale? si os fijáis en el icono es importante que veáis que está roto porque este se puede llegar a confundir con el siguiente que es bastión de la sombra que podemos coger por ejemplo Moria o algo así es un icono que es parecido pero no es igual ¿vale? es un castillito que es casi todo negro con un poquito de blanco ¿vale? y el y el siguiente tipo de lugar sería un bastión de la oscuridad que ya es un castillito pues totalmente negro ¿vale? como Cardún Baradur Cirizo Un Gol y todos los sitios donde está todo lo todo lo malo la gente que es mala malo todo lo malo todo lo malo está en esos sitios ¿no? entonces una primera guía mental diría que cuanto más blanco hay en la carta pues más seguro es moverse por ahí bueno no deja de tener cierto sentido ¿vale? luego depende mucho de las criaturas o de las adversidades que lleve el otro pero bueno en principio digamos que sí moverse por bastiones libres debiera ser más seguro que moverse por bastiones de la oscuridad pero bueno todo es relativo hay gente que es muy imaginativa a la hora de hacer sus sus estrategias de adversidades bueno eso es lo primero el tipo de lugar esto se puede cambiar con ciertas cartas pero en principio es algo más o menos permanente cada vez que vas al sitio si tú vas a un bolso cerrado casi siempre va a ser un bastión libre ahora dependiendo de por dónde vayas desde dónde estés tú y hacia dónde vayas el itinerario cambiará el itinerario que veis en cada una de las cartas por ejemplo si vemos bolso cerrado aparece dos iconos de tierra salvaje y un icono de región libre las regiones todas están dentro de un circulito mientras que los lugares nunca tienen circulito ¿vale? por eso hay que intentar evitar región libre con vación libre hay que evitar confundirlo o fronterizo con fronterizo o sombra con sombra los iconos son muy parecidos con las regiones tienen círculo y los bastiones los lugares no lo tienen ¿vale? entonces ese recorrido que veis ahí de dos tierras salvajes y una tierra libre es si se va a ese lugar desde su refugio más cercano que lo veis en la caja de la de la carta la primera línea en cada uno de los lugares siempre es refugio más cercano el que sea ¿vale? en el caso de Bolsón Cerrado sería Rivendell entonces ese itinerario te pone ahí es para que tú no tengas que mirar el mapa cuando vas desde Rivendell a Bolsón Cerrado que es lo que se hacía en las reglas básicas pero como ha comentado Cody vamos a las reglas estándar porque el juego con reglas básicas es un poco absurdo o sea a lo mejor para los inicios muy muy inicios te podría valer pero la riqueza del juego es coberte por la tierra media o sea sin duda alguna con lo cual ese itinerario que veis ahí sería para el movimiento desde Rivendell si enseñas el mapa Cody Bolsón Cerrado está en una región que se llama la comarca como supongo que conoceréis el tipo de región es región libre ¿vale? de manera que aparece ahí en la carta en el itinerario de la cara esa región libre y las dos salvajes que veis pues son las dos salvajes que desde Rivendell hay que cruzar que básicamente son Rudaur y Artedain o Rudaur y Karolan en el fondo no se sabe seguro cuál es porque porque no se ha escrito ¿no? pero sí suponemos que es de Artedain pero podría ser Karolan ¿vale? cuando nos movemos de un lugar a otro lo que hacemos es coger el mapa mirar dónde está nuestro lugar de inicio dónde está el lugar al que queremos dirigirnos y mirar las regiones que tenemos que cruzar contando siempre que cuando nos movemos tenemos inicialmente por reglas un máximo de cuatro regiones para movernos y en los movimientos siempre se cuenta región inicial y región final es decir si yo voy desde Bolsón Cerrado hasta Rivendell cruzo tres regiones cuenta la región desde la que salgo y la región a la que llego ¿vale? eso es es importante a la hora de planificarlo ¿vale? siguientes datos que podemos ver en la carta son los ataques automáticos hay lugares que tienen ataques automáticos y hay lugares que no tienen ataques automáticos igual que hay lugares que tienen la frase de jugable objetos menores y hay lugares que no lo tienen ¿vale? normalmente si la carta te permite jugar cosas de manera genérica objetos menores objetos mayores o lo que sea normalmente va a tener un auto automático y si la carta no te permite jugar cosas de manera genérica no lo va a tener Bri por ejemplo de manera genérica tú no puedes jugar nada allí puedes jugar la facción si la tienes pero no puedes jugar un objeto o lo que sea ¿no? los ataques automáticos pues bueno son de los tipos que sean lobos animales hombres dragones o cualquier cosa que viva allí representan un poco a la población lovareña que se opone a que llegues ahí y te lleves tus cosas básicamente y luego algunas cartas tienen un cuarto epígrafe que es especial que sería pues bueno cosas que pueden ocurrir si vas a ese lugar o si entras en ese lugar ¿no? se me ocurre por ejemplo bueno está Baratdur ahí Baratdur es una de las que tiene especial que cualquier compañía que se va a ese lugar tiene su límite de adversidades modificado con más dos ¿por qué? pues porque es muy peligroso ir a Baratdur con lo cual el oponente te va a poder jugar más cosas cuando te vayas a ese lugar ¿vale? si os fijáis en la carta también viene el nombre de la región donde está ubicado el lugar si volvemos por ejemplo a Bolón Cerrado pues veis entre el dibujo entre la ilustración de la caja de texto veis que viene ahí la comarca o en el caso de Isengard dice desfiladero de Isengard en el caso de Brie dice Arcedain esto es digamos una de las partes en las que requiere un poquito de esfuerzo por parte del jugador ir aprendiendo donde están las cosas más que nada porque facilita luego muchísimo el juego si conocemos un poco la configuración del mapa y lugares están en cada sitio nos ayuda mucho a planificar los movimientos a tener una idea de por dónde estamos viendo nosotros qué regiones puede pisar nos va a facilitar las ansiedades que le podemos echar en general mejora mucho la experiencia si somos capaces de aprendernos un poco el mapa y aprender dónde está cada sitio esto no es un trabajo académico esto se aprende jugando no que nadie se asuste que se coja una lista y empiece a estudiarse como los reyes godos no no ni mucho bueno o sea esto se aprende jugando se aprende jugando con unas cuantas partidas lo tenemos ya más o menos interiorizado porque al final aunque hay muchos lugares luego no utilizamos tanto ¿vale? y luego por último hay abajo a la izquierda veis que hay dos numeritos uno que está al derecho y uno que está al revés esos numeritos representan las cartas que vamos a robar cuando nos movemos hasta ese lugar el numerito que tiene el fondo blanco es las cartas que roba el jugador que se mueve y el numerito que tiene el fondo negro representando como siempre nada más el negro como el malo son las cartas que va que va a robar el oponente ¿vale? ¿por qué te lo ponen con negro? porque es el que te va a jugar las adversidades ese en ese movimiento que haces tú ¿vale? sobre esto hay una puntualización también relacionada con reglas básicas y reglas estables la regla sería tú siempre robas el número de cartas que te dice la carta a la que vas y el oponente igual ¿vale? eso es lo normal cuando te mueves a un sitio destapas el sitio y cada uno roba en función de lo que dice esos numeritos hay una excepción que es con personajes o sea con alineamiento mago y con y con alineamiento servidor cuando te vas a un refugio que todos los refugios tienen dos dos siempre cuando te vas a un refugio robas desde donde estás saliendo puede parecer un poco extraño la justificación de esto es las reglas básicas en el fondo tú cuando vas a un lugar robas lo de ese lugar y en reglas básicas no podías hacer otra cosa que volver a tu refugio no podías moverte entre lugares como te dices la gana siempre era refugio a lugar lugar a refugio refugio a lugar lugar a refugio entonces esos números representaban un poco pues como caminos hechos de manera que siempre es menos peligroso volver desde Edoras que volver desde Edoras no sé dónde es un poco la justificación con lo cual si vuelves a refugio robas desde el lugar desde donde vuelves ¿vale? con alineamiento servidor y con alineamiento mago no con alineamiento mago-renego ¿vale? pero bueno eso en principio son cosas un poquito más avanzadas ¿vale? en general la regla estándar es robas tantas cartas como el lugar donde vas ¿vale? en esa fase que veremos ahora en el ejemplo es donde donde el oponente te jugará las adversidades que dependerá pues del número de personajes que lleves básicamente y no sé si se me está olvidando algo de la de la carta de lugares Cody yo creo que lo has explicado todo lo único si quieres explicar un poquito más sobre el mapa en el sentido de que sí de que entiendan un poquito más cómo moverse por aquí bueno la verdad es que lo has explicado bastante ya vale bueno por lo si quieres ¿vale? volví un poco a lo que os comentaba antes de que conocer el mapa es lo que realmente mejora la experiencia y que por supuesto no lo toméis como unos deberes sino jugar partidas y con eso se ve en lo que respecta a magos que es el alimento con el que empezaréis a jugar prácticamente todos porque es el más sencillo y es el más fácil para empezar a conocer el juego pues hay cuatro refugios que son Rivendell que están en la en la región de Rulaur no sé si tienes ese que se ilumina o no el código pero bueno a mí como va con retraso yo tampoco lo estoy viendo muy bien no te vayas a creer el siguiente es Lorien que está en en Parameterlinas y luego hay otros dos que son así un poco más más sui generis que son los puertos grises que está en en Lindon y Edelhorn que está no me lo sé nunca en Falas me parece en Falas vale esos son los cuatro refugios y luego el resto de lugares pues están un poco repartidos por ahí entonces el primer movimiento como la partida siempre se empieza en Rivendell con magos con héroes digamos con alineamiento mago pues el primer movimiento siempre va a ser un movimiento bueno siempre no pero casi siempre va a ser un movimiento por el quinarario básico pero nada te impide moverte realmente donde te dé la gana siempre y cuando cumplas con las reglas de que es un máximo de cuatro regiones vale o sea que podrías moverte a donde te des la gana vale en ese mapa veis que cada una de las regiones tiene un iconito esos iconitos son como os comentaba muy parecidos a los iconos de lugares pero representan regiones y por eso tienen el círculo región libre castillito libre pero dentro de un círculo sería por ejemplo Lindon o Las Marcas región fronteriza castillito migra negro migra blanco por ejemplo los valles del ámbito luego la tierra salvaje que sería un poco así el equivalente a ruinas y moridas como sería Cerain, Rudagur Cardolan Acevedra en fin hay un montón de tierras salvajes en la tierra media y luego región de la sombra y región de la oscuridad vale región de la sombra pues tenemos por ejemplo Agmar o tenemos la y justo al lado de eso tenemos Gundabad que es una región de la oscuridad vale y luego por último hay una región así que es un poco más diferente que son las regiones de coste costas elficas costa deliador Andrast las bocas de Landlin y no sé cuál más me falta vale esos iconos son son los que si recorro cuatro regiones mira por ejemplo Codri vamos a imaginarnos que estamos en Rudagur es un movimiento que suele hacerse mucho en primer turno y me quiero ir a Andrast que hay lugar ahí que es un bastante chollete que es las piedras para jugadores grandes vale entonces yo me quiero ir desde Rudagur hasta Andrast y el único camino que me que me lo va a permitir va a ser Rudagur Cardolan las costas de Eliador y Andrast son las cuatro regiones que tengo que cruzar pues eso me va a generar un un itinerario que va a ser una salvaje una salvaje una costa y otra salvaje vale de esa manera así es como se hace en el como se calcula el itinerario que recorre una compañía para saber que adversidades le puede vencar y perdona creo que había alguien por ahí disculpa y no podría hacerlo claro tú ves que lo rodeas y llegas por la costa pero y no puedes hacerlo para abajo directamente es decir no puede esa justo que tiene esa por ejemplo no podrías hacerlo así si te da con cuatro con cuatro regiones sí claro vale vale pero imagínate que tienes algún efecto que te permite moverte cinco regiones vale que los hay vale pues elige cinco y dice yo no quiero pisar en el mar porque me da yuyu vale pues si te puedes mover cinco pues podías hacer un Rudaur Cadolan joder Ened White tierra del viejo Pukel Lo has dicho de memoria que máquina Lo he dicho de memoria porque de verdad que no veo un canallo ya sabes que uso gafas y entre eso y el móvil oye pero ahí está joder coño se tienen que notar llevo 25 años jugando esta mierda si no me se me opa macho mal vamos madre mía que lo conoces como el callejero yo quiero añadir un detalle que yo creo que les puede servir y ahora sí que vale Álvaro al final yo creo que más o menos bueno no se puede generalizar pero más o menos todos tenemos un poco la tierra media en mente ¿no? porque sabemos dónde anda Mordor sabemos dónde está la montaña solitaria ¿no? supongo que por por las por los libros por las pelis por lo que sea al final visualizate un poco eso si quieres ir a Moria Moria por dónde andaba pues andaba por aquí ¿no? más o menos pues más o menos te puedes hacer una idea si puedes llegar desde Rivendell a Moria si tú dices a ver estoy en Rivendell quiero ir a Mordor ya te das una idea de que en cuatro regiones no llegarás porque hostia es que en mi mente recuerdo que estaba en la otra punta o sea fueron tres libros para llegar pues no llegar ¿no? quiero decir que un poco si tenéis en mente algunos sitios icónicos porque hay muchos icónicos y hay otros que no hay otros que yo no los conocía si no es por el juego pero si quieres ir a Rojan pues más o menos te suena ¿no? por dónde puedo andar que está por aquí abajo bueno no sé a lo mejor yo doy por hecho que a todos os suena pero pero está bien que tengáis un poco eso en mente porque al final el mapa yo veo que es un reflejo bastante guay de 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 verdad digamos sí pero yo perdonad el tema es depende de las cartas que tengas habrá sitios que ahora mismo estoy muy pez pero deberás esquivar tal región o no porque no te falta esta carta o no la tienes o o tiene una una adversidad grande algo así o no correcto o se puede ir correcto pero luego lo explicamos mejor sí hay regiones que hay que evitar está claro ¿vale? si tú vas por el por ejemplo quieres ir perdón Alvaro ahora te devuelvo la palabra si quieres ir de Riven de que está en Rudeaur y quieres ir a la casa de Beón ¿vale? por ejemplo a la casa de Beón que está en vez de Anduin pues por ejemplo si vas por este camino te caen unas adversidades si vas por el norte por sombra por oscuridad ¿no? pues aquí te caen dragones nazgules te cae todo entonces no vayas por arriba por aquí ¿no? que estas son las estrategias un poco de evitar sitios que sabes que haya adversidades peligrosas y que la gente las lleva ya está Alvaro perdón una pregunta cuando empezabais la partida o cuando se empieza la partida siempre se empieza en un refugio siempre se empieza en Riven de él siempre en Riven de él vale esto sería lo malo imagino que los otros empezarán en otro sitio en concreto sí los malos pueden elegir empezar en Minas Morgul o en Dol Guldur o incluso con dos compañías separadas una en Minas Morgul y otra en Dol Guldur y los malos renegados también tienen unas condiciones de salida diferentes y el mal rojo pero vamos para lo que nos interesa para ahora a héroes solo Riven de él vale ¿alguna dudilla sobre lugares mapas itinerios y esas cosas o nos metemos ya a primer turno? Cody yo diferenciaría entre Bastión de la Sombra y Lugar o sea Bastión de la Sombra perdón entre Bastión y Lugar lo que tiene la redondita blanca y la tierra simplemente para matizar sí Tierra de la Sombra y Bastión de la Sombra adelante Mordakai sí el como os comentaba antes Bastión es todo aquello que se llame Bastión va a ser un lugar y y en el fondo no tiene nada y todo lo que sea una región o una tierra va a tener de iconito el el mismo símbolo pero con un círculo blanco detrás ¿vale? esto se puede ver mira si tienes todavía puesta ahí la carta de Baratdur ahí se ven muchas regiones y de hecho se ve yo creo que si no todos casi todos los con los que ven en el juego de regiones ¿vale? ahí veis la región salvaje la tierra salvaje es la más sencilla porque tiene un icono muy característico que es el pino ¿no? de hecho casi nadie llama salvaje entonces son dos pinos tres pinos pinos y luego si veis ahí hay fronteriza hay libre hay sombra y hay oscuridad pero todo eso son regiones ¿vale? porque todas ellas tienen el circulito luego Baratdur el lugar no tiene circulito es el cono que es el que está arriba a la izquierda dentro del de esa estrellita y en un tamaño un poco más grande no tiene no tiene un círculo de fondo porque está arrepentando un lugar que es un bastión de la juridad ¿vale? esa es la es la diferencia una más perdón te mostro las cartas de lugares en el mazo ¿no? pero yo cuando me estoy fabricando un mazo para la partida yo ya tengo mi itinerario en la cabeza ¿no? o sea digamos que tengo apuntado lo que quiero que salga los lugares que quiero que salgan los refugios no, no es que salgan tú cuando te vas a mover tú coges tu mazo de lugares y lo buscas buscas el lugar que quieres y lo pones o sea no es algo que te vaya a salir por probabilidad no, no tú eliges en cada momento en cada momento no tú eliges en una fase determinada del turno a dónde te quieres ir eso no es algo aleatorio eso lo eliges tú siempre ah, vale, vale ah vale no preparas el mazo de lugares a ver si me sale el que me quiero mover no, no ni mucho menos tú siempre te vas a mover a dónde te quieres mover luego otra cosa es lo que te haga el oponente durante tu fase de movimiento alguna carta te va a hacer para que acabes en otro sitio pero pero tú siempre eliges te vas a llevar God a darásundo a ver si es